Es sumamente necesario, así como el Estado de Chile a través de la empresa portuaria va a construir un muelle de cruceros en algún momento, no va a ser suficiente tener un muelle. Vamos a necesitar hacer mucho trabajo de convencimiento dado el desprestigio con que llegamos a estar en esta industria. Entonces esto es parte de... El impacto va a ser muy interesante, no existe ninguna otra ciudad de Sudamérica que sea parte de la FCCA como vamos a ser nosotros si aprobamos esta iniciativa. Yo creo que compartimos nuestra preocupación, es una buena señal que se le da a este mundo. Hay que ir sumando paso por paso, de tal manera que voy a someter a votación del Consejo, por tanto la incorporación de la Municipalidad del Paraíso a la FCCA y además también por consecuencia el pago de la membresía anual que serían 15.000 dólares aproximadamente. 15.000 dólares, ¿cierto? Esa es la 15.000, porque se va ajustando dependiendo del momento en que paguemos. ¿Todos de acuerdo? No, alcalde. Disculpe, pero ¿sabe qué? Creo que 10 millones de pesos es una cifra no menor. Si uno ve acá, en la cuenta del Presidente hoy día no aparece en ningún lado esto. No ha estado informado, yo propongo que me parece que puede ser buena idea, pero para que estemos todos informados, verlo en la Comisión de Turismo, para que Osvaldo se pueda expandir en la idea, pueda comentar bien esto, porque claramente lo primero que se dijo, la primera parte está muy bien, y un monto que ha agotado, son 100 lucas mensuales. Pero este es un monto mayor, y la idea es que efectivamente esto pueda salir con más profundidad, con más conocimiento. Es la propuesta que la podríamos llevar directamente esta semana o la próxima, digamos, a la Comisión de Turismo, ¿vale? Yo no estoy de acuerdo con eso, voy a someter a votación, por tanto, creo que tenemos amplio consenso sobre este tema, si existiese alguna diferencia más profunda, creo que justifica aquello. Vamos a someter a votación a otra parte. Adelante. Para que no peleemos desde tan temprano. Lo que propongo es que votemos igual, pero que el tema se lleve a la Comisión de Turismo. Obviamente. O sea, son dos cosas distintas. Una cosa es incorporarnos a este espacio, y otra cosa es construir la estrategia vinculada a la recuperación de los cruceros, y eso naturalmente es parte de la Comisión de Turismo, obviamente. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. De acuerdo con mi colegio. De acuerdo. Muchas gracias, concejales. Segundo tema. Gracias, Osvaldo. Gracias, Osvaldo. Les vamos a estar informando del calendario de la FSCA, porque hay varios eventos importantes. Hay varios eventos importantes que van a requerir también la visión del Consejo Municipal. Así que, de hecho, si viene ahora, en un par de meses más, uno es re importante, vinculado también a algo parecido a la C-Trade. Así que ahí les vamos a estar comentando. Seguimos con el segundo punto, la Escuela Japón. Yo les comentaba de que, Leandro, Marco, les comentaba de que algunos, que hay un proceso de trabajo que ha estado realizando el equipo de salud de la corporación, además de otras unidades dentro de la municipalidad, en conjunto, a los vecinos que han formado en el sector del movimiento Recuperemos la Escuela Japón, para convertir a la Escuela Japón, que es una escuela que, como ustedes bien saben, estaba cerrada, se cerró, creo que en el periodo anterior, o, sí, en el periodo anterior, por la... La idea, por tanto, es reabrir la escuela y darle un uso distinto al educativo y convertirla en un centro de salud comunitario. Es un proceso muy interesante de participación el que se ha generado. Entiendo que están los vecinos aquí también presentes de la Escuela Japón. En consecuencia, hay algunos de ustedes que saben de esto. Si bien deberíamos haber tocado el tema en la Comisión de Salud, le pedimos permiso a la concejala Cáceres para poder comentarlo hoy día, porque tenemos una situación media compleja con la Intendencia Regional, más que compleja, en el sentido de que nosotros hace varios meses atrás, o sea, desde la Intendencia anterior, venimos solicitando algo que es fundamental para que el proyecto se pueda concretar, que es el cambio del uso del comodato. Es decir, que el comodato, como es un bien nacional de uso público, el comodato está con giro educacional, ahora queremos que el giro sea salud. Para eso requerimos la venia de la Intendencia. Sin embargo, han pasado muchas cosas. Hubo un primer compromiso de otorgar en la Escuela Japón en comodato, y después el compromiso se deshizo, un compromiso que se asumió tanto con el alcalde, conmigo, tanto el Intendente como la Seremia y Bienes Nacionales, como también entiendo que es un compromiso que se asumió con los vecinos y con la corporación. Entonces, hay molestia por la situación, y lo que hemos podido conocer hasta ahora es que hay una decisión de parte del Intendente, o de la Intendencia, del gobierno regional, de utilizar el mecanismo de licitación pública para tres bienes, el edificio del ex Café Vianés, uno, dos, la Escuela Japón, y el tercero, ¿se me olvida? Había tres edificios. Y el tercero que no recuerdo en este momento, pero son tres edificios. Eso es lo que señalaron... ¿Tú lo tenés? Sí. Claro. Entonces, la subcomisaría. Así es. Entonces, tenemos una situación bien compleja, y queríamos, por tanto, formalmente informar al Consejo, y también hacer parte del Consejo de la solución. Entonces, vamos a dar paso para que, en un plazo muy agotado, el equipo de salud, pueda explicar, yo sé que muchos de ustedes conocen el proyecto, brevemente, cuál es el sentido del proyecto, y en qué etapas se encuentra. Y ahí damos paso a la discusión. Gerente. Gracias, alcalde. Buenos días, concejalas, concejales. Muy brevemente, previo a la presentación del proyecto, una contextualización. En diciembre del 2016, nosotros recibimos una notificación, al asumir, en cuanto a que se retiraría el comodato de la Escuela Japón a la Corporación Municipal. En enero del año 2017, nosotros presentamos formalmente la solicitud de reconsideración de la medida, y adjuntamos, en aquel entonces, en enero del 2017, el proyecto que, a continuación, les vamos a señalar. Durante el transcurso del 2017, presentamos al menos cinco oficios, solicitando un pronunciamiento formal y agregando información desde la perspectiva del proyecto, como otros antecedentes que consideramos relevantes, para que finalmente se nos pudiera, insisto, renovar este comodato. No hemos tenido respuesta formal de parte de la Seremia de Bienes Nacionales. Eso es una cuestión muy importante. Y en la última reunión, a la que sentimos en conjunto con la comunidad, se nos plantearon tres objeciones, una de orden financiero, otra de índole administrativo, y una última objeción de carácter más procedimental. Respecto de la administrativa, nosotros hicimos constar, mediante documentación, todas nuestras presentaciones, y el compromiso ese día fue entregar una respuesta formal el viernes que pasó recién. Tampoco recibimos respuesta formal. Eso desde el punto de vista administrativo. Desde el punto de vista financiero, se objetaba que la corporación no tenía las condiciones para hacerse cargo de los comodatos. No obstante, este año ya hemos renovado tres comodatos y estamos en trámite de renovar ocho comodatos adicionales. Entonces, ese argumento, desde el punto de vista financiero y de la responsabilidad respecto de los inmuebles, también lo creemos poco justificante. Y en tercer término, se planteaba esta dificultad en cuanto a que el proyecto no fuera sustentable. Entonces, vamos a focalizar ahora la presentación en cuanto a este último argumento, dado que entendemos que desde el punto administrativo y desde el punto de vista de los comodatos y concesiones que ya se nos han entregado, los dos primeros argumentos no son válidos. Nos quedaría solo el tercero respecto de la viabilidad del proyecto y la responsabilidad que a través de él nosotros adquirimos para sostener el edificio por el plazo que estamos solicitando, inicialmente de cinco años. Buenos días a todos, concejales, alcaldes. Yo quisiera, antes de entrar en la presentación y complementariamente a lo que señala el gerente de la corporación, poner en contexto de qué se trata este proyecto. Y este proyecto lo que hace es recoger una demanda histórica de un grupo de vecinos del segundo sector de Playa Ancha que ha venido desde hace más de 10 años solicitando qué hacer con una escuela abandonada, una escuela que muchos ya de ustedes conocen, como el concejal aquí ya ponía algunos ejemplos, y que nosotros decidimos en conjunto con la comunidad recuperar. Y quiero poner en contexto eso porque esto nace de un trabajo conjunto con un sector de Playa Ancha, de vecinos organizados, que quieren desde hace muchos, muchos años hacer algo ahí. Y dieron en nosotros una oportunidad, una oportunidad de hacernos cargo de unas condiciones de salud por todos ustedes conocidas. Para qué entrar en detalle, estamos hablando de un sector con bajos niveles de escolaridad. Tenemos temas en materia de salud sexual y reproductiva que urgen no solo ahí, sino en la comuna. Con una posibilidad de acceder a terapias alternativas complementarias, con la posibilidad de implementar ahí un laboratorio. Ustedes, todos fuimos testigos, hemos planteado esto siempre desde salud acá en el consejo, la posibilidad de trabajar en conjunto. Para poder instalar un laboratorio ahí. Y sobre todo, que es uno de los énfasis que creo que en eso vamos a estar todos de acuerdo, es cómo recuperamos espacios públicos para el bienestar colectivo y para que esos espacios públicos produzcan salud y produzcan bienestar en las personas. Y ese es el sentido de este proyecto. Nosotros quedamos bastante sorprendidos con las respuestas que hemos tenido. Estamos poniendo a una escuela que ustedes, la mayoría, conocen al mismo nivel de un lugar patrimonial. Cuestión que no estamos de acuerdo. Y que se pone en cuestión la posibilidad de responder formalmente ante un comodato. La cuestión en la que estamos es súper sencilla. Para responder a un comodato, la Ceremia y Bienes Nacionales tiene que constituir una comisión territorial en el CORE y el CORE se tiene que pronunciar respecto a aquello. Cuestión que no ha sucedido. Y la respuesta que recibimos de parte del Ministerio, no de Ceremia y Bienes Nacionales, es que, y aquí nos viene doble preocupación, como un Ministerio va a estar determinando qué es lo que se hace en una comuna. Y el Ministerio determina que estos tres proyectos van a licitación. Nosotros estamos contando hoy día con el apoyo de muchas organizaciones. Desde el Colegio de Enfermeras, el Sonar Quinta del Confech, las organizaciones territoriales, Consejo Local de Salud de Playa Ancha. Es decir, este es un proyecto que ha ido concitando mucho apoyo e interés por el bienestar que va a generar en todos los vecinos. Y quisiera reforzarlo en esta presentación y, concretamente, contarles de qué es lo que se trata el proyecto. Que no hay ningún problema en que podamos retomarlo. Esto es la comisión que ya está programada para la próxima semana. Y aquí también les pido disculpas por qué no lo incorporamos en una comisión anticipada, porque estábamos esperando una respuesta. Considerábamos que íbamos a tener una respuesta favorable. Y no la hemos tenido hasta la fecha. Bueno, queremos implementar un centro de educación y salud comunitaria ahí, que brinda servicios de educación y salud integral en áreas de alta demanda y sensibles por parte de la comunidad. Queremos recuperar el inmueble. Queremos implementar un centro de educación también no formal. Queremos instalar ahí un centro de rehabilitación física, sobre todo para adultos mayores. Queremos implementar terapias alternativas complementarias. No tenemos infraestructura en los CEFAM para poder habilitarlo. Esto es una tremenda oportunidad para poder desarrollar esa oferta bajo la modalidad de precios justos, que ha sido el modelo que ha impulsado la Subdirección de Desarrollo Económico por la línea de la farmacia y de la óptica popular. Queremos instalar una escuela de salud comunitaria. Queremos entregar herramientas para que los dirigentes y los líderes puedan formarse en materia de salud. Y a través del laboratorio clínico y otros proyectos que se han venido sumando, como es una clínica dental, que la pondría gratis una ONG, podríamos también ofrecer servicios bajo la modalidad de salud popular que se ha venido implementando. Yo aquí quiero poner ahí en el acento brevemente de qué estamos hablando. Estamos hablando de un centro que cuente con una guardería infantil, con una biblioteca e infocentro, con nivelación de estudio de ciclo básico y medio, alfabetización digital, apoyo escolar. Para eso estamos trabajando con la dirección de educación de la Corporación Municipal. Marcela aquí está presente, que es de educación, que estaría participando desde la corporación en impulsar esto. Una guardería que permita que, sobre todo las madres, puedan asistir a este centro y cooperativamente o cogestionadamente ayudarnos a cuidar a los niños y a las niñas mientras asisten al centro. Queremos instalar un centro de rehabilitación integral comunitaria para poder contribuir a procesos de recuperación kinésica, pero también a promover actividad física para los adultos mayores. Queremos hacer el clásico centro de rehabilitación que existe en algunos SESFAM, pero en una modalidad también de gimnasio, y en eso también estamos trabajando con el Departamento de Deportes, quienes podrían ayudarnos mucho a recuperar el gimnasio de la escuela. Hemos avanzado bastante con la Asociación Gremial de Terapeutas de Medicina y Alternatías Complementarias, que es una agrupación que reúne a distintos terapeutas de la región, están gremializados, y ellos están muy interesados en poder instalar y hacer una oferta de servicios en esa línea. También hemos puesto en contacto con otras, con institutos y otros terapeutas que también estarían interesados en participar, y que podríamos también acceder, podríamos ofrecer a precios justos una oferta tan necesaria que hoy día a través de nuestro SESFAM no podemos ofertar. Una escuela de salud comunitaria donde nosotros podamos apoyar la formación de agentes comunitarios en salud, no solo en materia específica de este tipo de necesidades, sino también entregar herramientas para que la ciudadanía también sea parte de la producción de salud. Y en eso estamos de acuerdo con muchos profesionales de universidades que gratuitamente estarían disponibles para entregar conocimientos y formar a dirigentes en materia de salud. ¿Cómo se financia este proyecto? Que ha sido una de las cosas que nos han preguntado bastante. Fundamentalmente con dos modalidades. El primero es que el laboratorio clínico municipal que se instalaría aquí, y esto es lo más importante, el laboratorio es importante para el centro porque lo que va a permitir es en gran medida financiar todo el centro. El laboratorio es importante porque podemos ocupar los dineros que recibimos para exámenes clínicos que vienen del Estado y que hoy día se lo estamos pagando a un privado, lo podemos hacer con nuestro propio laboratorio y abastecer a los dos SESFAM. El laboratorio de ese punto de vista nos va a permitir una estabilidad económica no menor para todo el centro, ¿ya? Y por otro lado, se basa en el copago solidario. La posibilidad de que tengamos un sillón dental que vamos a contar con sillones dentales que la ONG nos los va a entregar gratuitamente, podemos instalar recursos humanos cofinanciados a través de un copago como lo hacemos en las farmacias y en la óptica popular. Sí, el modelo que ya ustedes ya conocen, que ha impulsado a Marco, ya archiconocido aquí en la comuna, queremos impulsarlo también con un sillón dental y el laboratorio clínico en dos modalidades, abasteciendo a los SESFAM y una vez abastecido ya eso, iniciar también una oferta para todos los vecinos de Valparaíso para que puedan hacer individualmente toma de muestra directamente en el laboratorio. Son cinco sillones, me avisan por el interno, son cinco sillones dentales los que tendríamos. Esto no estaba considerado en el proyecto, pero fue en el calor de la presentación de este proyecto que se nos acercó esta ONG y nos dice y nos ofrece esa posibilidad. Bueno, ya hice referencia al tema del laboratorio. La ventaja de tener un laboratorio, y esto tiene que ver con compromisos públicos, por todo sabido, el endeudamiento que tenemos a nivel de corporación, el contar con un laboratorio y abastecernos no solo permite reducir los costos internos, sino que también asumir los compromisos públicos, como por ejemplo el pago de la deuda histórica que tenemos con el hospital Pereira, que afortunadamente ya no va a los 1.300, va en menos plata, pero es deuda pública. Y desde ese punto de vista, el laboratorio tributa por todos lados, internamente y a todos los vecinos. Aquí hay una foto breve de cuál es la propuesta, de cómo irían distribuidos. Esto fue entregado como parte del proyecto a bienes nacionales. Está la distribución de las plantas, dónde estaría la escuela. Eso también entiendo, no sé si está en sus minutas, le podemos hacer llegar a esta presentación. Apenas terminemos, se la mandamos por correo para que la tengan ahí presente. Tenemos ya todo el estudio de distribución, tenemos algunas salas que están distribuidas y están pensadas para ver en conjunto con la comunidad qué iniciativas se pueden desarrollar. Y estamos en una plena campaña de difusión, de sensibilización de la importancia de este proyecto para Valparaíso, no solo para la corporación y para los vecinos del segundo sector, sino que para todos nosotros y nosotras. Y poder concitar el apoyo del Consejo Municipal Formal, así como ya hemos concitado el apoyo de muchas organizaciones, nuestra expectativa es que el Consejo se pronuncie formalmente y que quede en acta. Si quiere apoyar este tipo de iniciativas, para nosotros sería súper importante porque constituye también un aval político en el proceso de negociaciones que estamos teniendo hoy día con bienes nacionales. Hemos estado distribuiendo estos flyers, donde tenemos bastante resumido cuáles son los beneficios que podríamos desarrollar. Estamos hablando de miles de personas, no solo de los 300.000 promedio que tenemos en la comuna, sino que podríamos también beneficiar a través del laboratorio a mucha gente que viene de otras comunas, que es cercana, aledaña, que también se podrían ver beneficiadas. Podemos beneficiar a mucha gente con terapias alternativas complementarias, sobre todo con los adultos mayores. Y aquí quiero hacer un énfasis. La mayoría de los servicios que vamos a prestar, sobre todo en materia de terapias alternativas complementarias, en la clínica dental popular y en el laboratorio, van a beneficiar fundamentalmente a nuestra población adulto mayor. Valparaíso es la quinta comuna con más población de adulto mayor después de Puente Alto. Y eso no es menor. Las consultas específicas respecto del proyecto, aquí vamos a dejar disponible a Leandro y a Marco para que puedan responderla. Vamos a, antes de entrar, yo creo que el paneo está suficiente para dar paso a opiniones de los concejales. Concejal Ruth Cáceres, concejal Yuri Zúñiga, concejal Luis Soto. Yuri Zúñiga. Yuri Luis Zúñiga, sí. Ah, sí. Sí, no, no. Yuri Luis, mira. Gracias, alcalde. Mire, obviamente que estoy enterada de todo este procedimiento y todo lo que se ha trabajado para lograr esto, que es muy bueno para la ciudad de Valparaíso y que independientemente de todo, esto es transversal. Todos queremos lo mejor para la ciudad. Ahora bien, yo ayer estuve conversando con la, tuve una reunión con la Ceremi de Bienes Nacionales y ella le pregunté sobre este tema y me dijo que ella está en un momento que esperando un informe que es muy importante, que puede pasar, que puede ser esta próxima semana, esta misma semana, y que realmente ella ha escuchado a todos los que han ido y han expuesto, que me habló muy bien de ustedes, de la exposición, pero no puede tomar una decisión, como llegáis a decir, aprobar algo o decir algo en positivo, siendo que esto le puede costar algo más que por hacerlo en forma independiente. Entonces, ella tiene que esperar una información, qué es lo que cuesta, qué consta. Ahora bien, otra cosa también que me dijo, que esto está desde el 2016, 2017 también, y en cuatro meses, no puede hacer algo tan rápido, tan rápido, si lo único que ella espera es este informe que es tan importante, porque yo realmente, yo le dije que a mí en el tema político, a mí me interesa la ciudad, el tema político queda a mí en segundo plano. Por lo tanto, me dijo que sería lo primero en saber cuando llegue este informe, que por favor, que le tengan paciencia, que ella puede seguir esperando, pero realmente necesita la aprobación o el informe, que no es cualquier informe, que es sumamente importante y no puede tomar una decisión en forma unilateral. Y eso es lo que les quiero yo expresar, y ustedes de todas maneras cuentan con mi voto, siendo yo de derecha, porque esto me interesa más la ciudad, en este aspecto que el tema político. Así que sería la primera en levantar la mano y estar de acuerdo con esto. Solamente les pido esperar, nada más que esperar, por favor, no creo que se demoren más. Es que es un informe que es demasiado importante como para pasarlo por alto. Gracias, alcalde. A usted, concejal Yuri Zúñiga. Sí. Obviamente que todo lo que se ha expuesto, lo que han expuesto ustedes hasta este momento es espectacular. Ojalá es que sea realidad. Esa escuela no presta ningún servicio hace bastante tiempo. Así que si eso se pudiera cristalizar, que el día de mañana fuera, tal como ustedes lo han expresado, sería fantástico. Me imagino yo una clínica popular, gratuita, excelente. Y todo lo que han manifestado, el tema del laboratorio, va ahí también, ¿cierto? Claro. Yo creo que lo del laboratorio ya es archiconocido. Y así que expresar, yo creo que más allá que alguien sea de derecha o de izquierda o de centro o de lo que sea, es un tema para el bien de la comunidad. Sobre todo playa ancha, que tiene grandes bolsones de pobreza. La gente es tremendamente pobre y el tema dental sería fantástico porque es parte del mal de la gente proletaria, de la gente como uno, que el tema dental siempre es caro, es caro ir a una clínica dental. Yo afortunadamente me atiendo por el PRAI. O sea, en el fondo como que tengo que darle gracias que mi papá fue un prisionero político porque tengo algo de garantía en el tema de la salud. Pero no toda la población, sus padres, sus hermanos, qué sé yo, estuvieron prisioneros políticos. Entonces me parece fantástica lo que ustedes están planteando. Y yo creo que hay que apurar la causa con el intendente o con los ministros porque esto no puede tampoco quedarse en la ilusión, en el tema burocrático. Eso. Muchas gracias, Yuri. Luis Soto. Gracias, presidente. Obviamente la mejor inversión que uno puede hacer es justamente en materia de salud para nuestra gente. Y eso ya lo coloca como un elemento fundamental para poder trabajar y analizar. ¿Cuáles son los elementos que a mí me preocupan? Me preocupa porque esta es una inversión bastante ambiciosa. Primero, en un establecimiento que tiene graves problemas estructurales. Por lo tanto, ahí se requiere una cantidad de recursos para poder implementar primero todo este plan o diseño que se quiere desarrollar. Como primera etapa, la recuperación de la infraestructura. Después viene la implementación del proceso, del diseño que ustedes quieren de alguna manera ir desarrollando. Que por lo visto, en el modelo de gestión tiene varias aristas para poder hacerlo sustentable desde los recursos y aprovechamiento en centralizar los servicios para que esos recursos queden. y posteriormente ir agregando el autofinanciamiento a través como el ejemplo de la óptica y la farmacia popular. Un modelo interesante que uno obviamente lo valora. Sin embargo, ese modelo que se quiere implementar requiere una inversión de gestión. De gestión. No estoy hablando netamente de infraestructura y de implementación. En gestión. Entonces, y ahí ya me nacen algunas dudas. ¿Qué significa en materia de implementar este diseño? ¿Va a ser por etapas? ¿Cuál es la carta GAN que va a tener esta implementación? ¿Dos, cuatro años? ¿Es una inversión directa, inmediata? ¿O va a ser por etapas? Después tenemos el tema de la cobertura. ¿Cómo nosotros nos vamos a acercar? ¿Cuál va a ser la red a través de nuestra red institucional? ¿Cómo se va a interactuar con los otros servicios? ¿Qué habrá a ver? ¿Cómo se va a armar ese beneficio a la comunidad? Entonces, hay muchos elementos que tenemos que analizar. En primera instancia, obviamente uno está abierto a tener un apoyo político. Pero sí tenemos que tener la claridad qué significa eso. ¿Qué se va a significar desde el punto de vista financiero y presupuestario de la corporación en materia de inversión, mantención y sustentable? Porque para llegar a una sustentabilidad van a pasar un tiempo bastante interesante y eso hay que tener los resguardos económicos para mantenerlo. Esto es como una pyme. Y después tenemos lo otro que significa desde el punto de vista de los aportes alcalde del presupuesto municipal. Vamos a necesitar nosotros a hacer una cantidad de traspasos de recursos a la corporación como va a ser la pedía. Nosotros traspasamos alrededor casi de 4.000 millones de pesos para educación. Entonces, el presupuesto de nosotros está bastante agotado. no son los márgenes bastante amplios para poder aportar. Entonces, toda esa explicación deseamos nosotros o por lo menos yo en mi condición de concejal deseo que podamos profundizar. Yo no me puedo pronunciar. Tengo el anhelo, comparto el anhelo, pero atrás hay una responsabilidad financiera y presupuestaria. Si no aclaran eso, pero obviamente que me voy a sumar a una iniciativa de esta naturaleza. Por lo tanto, alcalde, yo creo que viviéramos, primero, yo lo miro con muy buenos ojos. Creo que la intención de invertir para una cantidad importante de población y de hogares en un sector tan emblemático como Playa Ancha es interesante, pero aclárenlo esa parte. Gracias, Luis. Iván me dio la palabra y de ahí vamos a dar una ronda para que se pueda... Iván. Buenos días a todas y a todos. Yo quiero un poco pescar lo último de lo que dijo Luis. Yo estoy completamente de acuerdo con que se haga esta historia, pero quiero decirle, aquí hay una cosa que no dijeron, que no nos han informado, y es que en el mes anterior a la Cormu, a la Cormu, al sector salud, nos descontaron 100 millones, para ser exactos, 104 millones del per cápita porque no estamos cumpliendo con las extensiones horarias de los doctores y no tenemos los medicamentos mínimos que hay que tener en los centros de salud. Solo nos inspeccionaron dos y nos descontaron 104 millones. Si nos vigilan los 12, nos descuentan del orden de los mil y nos quedamos sin per cápita. Entonces, ojo, ojo, estamos en una situación precaria. Nos queremos meter en mal lío, de acuerdo, yo si hay que poner el pecho a la pala lo ponemos, pero hoy día tenemos una situación compleja. Nos están mirando, saben los responsables lo que piensa el Servicio Salud al Paraíso San Antonio a propósito de las farmacias populares, o sea, tenemos plata para pagar a los proveedores las farmacias populares, pero no para pagarle a los proveedores los servicios. En lo que dice relación con el pago de los servicios de laboratorio, efectivamente, al Pereira le debemos un poquito más de mil millones, pero no es solamente eso. al Labo Oval, que era la alternativa, ya le debemos arriba de 500 millones. ¿Me equivoco? ¿Arriba de 500 millones? No, no, no. Al Labo Oval. O sea, el alternativo le estamos debiendo 500. O sea, dejamos de, estamos pagando en el Pereira, pero no le pagamos al otro, el que nos está dando los servicios hoy día. Entonces, lo que quiero decir es que no estamos en la mejor situación económica en salud, porque además no, no, lo informó así tal cual con todas sus letras y dijo estamos en el proceso y estamos iniciando las gestiones. O sea, es un mundo bien raro porque por un lado dice que está evaluando, que no sé qué, no sé cuánto, y allá ya se informó oficialmente que esto va sí o sí. Entonces, yo quiero decir, yo creo que en estas cosas yo entiendo a los vecinos. Muchas gracias, Iván. Vamos a dar paso para responder a algunas dudas y de ahí damos paso a los concejales que hay varios concejales que me pidieron palabras. Despejemos algunas dudas porque, a ver, hay dos posibilidades, podemos hablar de la crisis que tenemos en la salud primaria, bueno, hagámoslo, efectivamente tenemos una situación complicada que se viene rachando hace años. Yo creo que en materia de salud tenemos situaciones graves, por ejemplo, en el tema del consultorio de las cañas tenemos una situación gravísima vinculada a todo lo que ya sabemos, pero para poder afirmar algunas cosas hay que tener un poco más de antecedentes arriba de la mesa, particularmente las cosas que ha señalado Iván, hay algunas que no son tan ciertas, yo creo que eso lo podríamos conversar, es que no son tan ciertas algunas cosas, en otras cosas tienes razón, efectivamente, pero yo creo que tendremos oportunidad en profundidad para hablar de la crisis que tenemos en materia de salud en la comisión, pero ahora en particular me gustaría despejar específicamente algunas cosas que han salido, particularmente preguntas que ha hecho el consejero Soto sobre el tema del financiamiento, otra cosa que me parecía importante aclarar el tema del pago a las farmacias de los consultorios respecto a la farmacia popular, aclararlo porque cuando para que no se quede la impresión la gente con cosas que no son, entonces me gustaría que existiese ese nivel de aclaraciones para después dar paso a las tres intervenciones que concejales me pidieron, que Ruth Cáceres, Zuliana Araya y Marcelo Barrasa. Y de ahí ver qué pasa y cerramos para empasar los temas. Sí, en la línea señor alcalde, para complementar la información, yo creo que es importante concejal Buscovich que así como usted presenta la dificultad de la multa de estos 100 millones de pesos que retienen parte del per cápita, también es importante que en esta contextualización usted señale la frecuencia con la que el conjunto de las comunas recibe este tipo de sanción y que agregue además las gestiones que se hacen para recuperar. Nosotros ya presentamos la apelación, está en trámite, de tal manera que eso se debiera recuperar y esto también es importante que lo informe, tal como hemos recuperado platas del 2015 hasta la fecha en educación, por ejemplo. Nosotros apelamos a todo este tipo de sanción y estamos recuperando ingresos y puedo informar que en el año ya hemos recuperado alrededor de 250 millones de pesos en educación. Entonces, me parece que es importante contextualizar y no solo tirar el dardo. Respecto del plan de negocio, yo creo que es central que se contextualice también cómo está planificado los ingresos del laboratorio, podemos abundar en el detalle del proyecto, pero se trata de una concesión, por lo tanto, el concesionario se hará cargo de la mantención del perímetro, por ejemplo, de las cámaras de vigilancia asociadas al propio proyecto. Entonces, el financiamiento, ya lo señalaba Alejandro, el director de salud, el financiamiento del proyecto está garantizado vía concesión. Un último elemento, y con eso ya doy paso a Marco para que clarifique, cuando estamos presentando esta iniciativa, es muy relevante señalar que estamos hablando de salud pública, esto no es un proyecto elevado a la Corfo para mostrar, entonces estamos hablando de salud pública y en ese contexto, el aporte estatal con cualquiera de sus instrumentos o mecanismos, sea municipal, sea vía corporación municipal, tiene que tener ese foco, estamos hablando de salud pública. Respecto de la modalidad de los pagos, los temas que instala la concejal, yo creo que sería bueno, vamos a tener una comisión el día lunes, una comisión de salud que podamos abordar en profundidad las afirmaciones aquí planteadas para poder responderla como corresponde, efectivamente hay multas de parte del servicio que estamos en proceso de negociación de recuperación, a diferencia de administraciones anteriores, esta administración solo emite resoluciones, estamos también en otro punto de inflexión y yo creo que lo que usted plantea efectivamente puede tener otra lectura, o sea, podemos ver esto como que es la crisis y que todos vamos a morir o podemos ver oportunidades para poder mejorar la salud pública y en eso lo que hemos estado tratando de hacer en reiteradas oportunidades es ver cómo generamos los consensos políticos para ellos y así que propongo que los temas que tienen que ver con salud incluido el tema del fofar y los pagos lo veamos en profundidad en la comisión y también propongo alcalde que nosotros tenemos una solicitud de modificación presupuestaria pendiente y que en el marco de la presentación de esa solicitud de modificación presupuestaria entremos en todos los temas que ha planteado el concejal de manera que lo ponemos en contexto vemos cuál es el balance cuál es la situación que hoy día está viviendo la salud pública en Valparaíso cuánto es lo que necesitamos para recuperarla y en coherencia con lo que plantea el alcalde yo creo que pronunciémonos respecto de específico hoy día a este proyecto le voy a dejar la palabra a Marco para que aclare cuál es la modalidad de funcionamiento porque esto además se basa en un modelo ya realizado que funciona en la municipalidad de Viña del Mar Viña del Mar tiene un laboratorio clínico y nosotros vamos a implementar un modelo muy similar si no es que casi el mismo modelo que se implementó ahí así que Marco ahí puede entrar en detalle para la claridad de todo Marco y también aclara el tema de las farmacias de los consultorios y la relación con la farmacia popular yo creo buenos días primero que todo alcalde del consejo municipal primero me gustaría aclarar ese punto porque de verdad a mí como subdirector de esa área me deja con alguna preocupación de a lo mejor no haber transmitido lo suficientemente bien a los a los honorables concejales el modelo y concejales el modelo de de salud popular que que justamente no ocupa recursos públicos de la salud nosotros lo que queremos hacer es salir a buscar los recursos privados de la salud ya o sea y sobre todo a aquellos vecinos que se endeudan por la salud ya eso que significa que por ejemplo para responder al consejero Buscoviz en el caso de los laboratorios hay muchos laboratorios que tienen bloqueada la venta para el sistema APS pero le venden a la farmacia popular y por qué le venden a la farmacia popular porque nosotros se lo pagamos al contado y por qué tenemos la posibilidad de pagárselo al contado porque le quitamos plata al sistema APS no porque el vecino paga sus medicamentos así de simple el modelo popular básicamente la gestión es con el recurso del vecino lo que pasa es que nosotros logramos tener cuatro o cinco veces valores menos que el mercado porque el abuso en el mercado de la salud es de cinco o seis veces en el sistema entonces nosotros solamente cobrando los costos operativos tenemos esos valores así de abajo no necesitando muchas veces subvención adicional en el caso de la farmacia el consejo ha destinado recursos para subvencionar hay otras comunas de acá del sector de la región que van a inaugurar muy pronto el laboratorio clínico entonces nosotros la proyección que hacemos es que nos estaríamos ahorrando un 50% o sea 50 millones mensuales se va a ahorrar la corporación por tener un laboratorio eso tomando en cuenta descontando todos los costos fijos del funcionamiento o sea todos los funcionarios todos los costos operacionales entonces perfectamente nosotros y la idea del modelo es que parte de ese ahorro vaya para el mejoramiento escalonado del inmueble para ir instalando los distintos proyectos por eso la carta GAN partimos con la licitación que nosotros la licitación para el laboratorio clínico está lista hace 6 meses nosotros solamente nos falta de alguna forma el visto bueno del comodato y nosotros podemos licitar el día de mañana tenemos 6 transnacionales que están muy interesados en poder participar porque ellos saben el tremendo el tremendo potencial que tiene la comuna por lo cual ellos estarían interesados que en la concesión ellos financiar toda la reparación la mantención y colocan los equipos durante el tiempo los años de licitación entonces los costos del laboratorio solamente nosotros proyectamos que los costos para la implementación del laboratorio la inversión municipal o la inversión de la corporación debiera ser 50 millones de pesos que más o menos nosotros creemos que lo podemos tener de aquí a los 6 meses cuando necesitamos esa inversión porque es para los insumos más básicos del laboratorio que nos vienen con la concesión debiéramos tenerlo más o menos ahorrado dentro de esta línea de salud popular entonces eso casi nosotros no estaríamos pidiéndole recursos al consejo para la instalación de este modelo por ejemplo la óptica popular el consejo el año pasado aportó un monto para habilitar el espacio pero el funcionamiento de la óptica popular los sueldos todo es por el vecino lo que pasa que como les dije sustentando los costos fijos seguimos teniendo precios 5 veces más bajos del mercado esto el laboratorio también porque es tremenda oportunidad porque lo vamos a hacer popular o sea no solamente vamos a ahorrarnos 50 millones de pesos mensuales y asegurando la mejor calidad porque van a ser nuestros funcionarios que van a analizar los exámenes de nuestros vecinos entonces la certeza que vamos a tener en los análisis la calidad de los análisis van a ser muy superiores pero además esto lo vamos a abrir a precio popular actualmente uno de los mercados en la salud que está coludido es el mercado de los laboratorios muy poco laboratorio casi ninguno cobra menos de FONASA 3 y hay muchos exámenes que nosotros queremos hacer que no se pueden hacer ni en forma particular ni por FONASA y bueno yo creo que está hay solamente la clínica dental son 5 sillones dentales que se proyectan a 2 años 5 sillones dentales y una sala de rayos eso va a ser una inversión de una ONG que se llama Wood Network que va a donar a la corporación cerca de 50 millones de pesos para esto lo cual va a lo cual que va a significar 50 millones de pesos que vamos a abrir prestaciones a precio costo porque finalmente después el vecino va solamente a copagar lo honorario del de alguna forma del profesional entonces por eso es tan permanente y tan virtuoso el modelo gracias Marco Ruth Zuliana y Marcelo por los que me pidieron las palabras en ese orden gracias alcalde yo les solicito a mis colegas que el próximo lunes asistan a la comisión que se va a realizar en la mañana en donde se van a ver estos detalles que también que son muy importantes que de gestión y de lo que hace esta nueva forma de administrar el tema de la salud y que eso sería lo que tú estabas solicitando que es un análisis gestión administración y ese tema pero aquí lo que estoy solicitando también a mis colegas es el voto un voto de apoyo que es lo que necesitamos y eso es uno no puede ir en contra de un tema que es tan relevante que es la salud popular eso les pido yo a mis colegas que realmente todo lo que ha dicho Marco Alejandro y Marcelo son realmente cosas sumamente importantes para nuestra ciudad eso sería lo que yo quiero decir porque realmente ¿qué es lo que necesitamos? es la salud que es muy importante hay sueldos miserables jubilaciones que son pero ya tan precarias que realmente uno te tiene que poner en los zapatos de la gente en los zapatos de nuestros Valparaíso que estamos en una pobreza pero terrible que está a gente de la tercera edad que está sufriendo muchísimo yo así alcalde yo les quiero solicitar el apoyo a mis colegas muchas gracias gracias Ruth Zuliana primero decir de que yo desde el principio estaba luchando por ese espacio y creo que hablé con usted gerente que eso podía haber sido también importante para la gente un colegio para la gente de adultos mayores en playa que casi la mayoría de la gente con mucho respeto nos sacó todo el curso que tenía que sacar segundo es de que yo voy a apoyar voy a apoyar esta iniciativa porque es importante es importante para los porteños y porteños de Valparaíso y quiero recargar como lo dijo la concejal a los concejales para eso somos elegidos para preocuparnos de la comunidad para preocuparnos de la gente aquí lo que vale la salud de las personas que hoy en día sale muy caro la FP los hospitales y aquí no tenemos no tenemos centro de salud tenemos pocos y este este lugar es importante recuperarlo pero la duda que tengo yo es por qué tiene que ser el nivel central de que tengan que ellos decidir por lo que se tiene que hacer en Valparaíso me parece que lo escuché a usted gerente porque si tenemos para eso son elegidos los Ceremi tenemos los Ceremi de vivienda que ya es lo que tiene que dar la última palabra aquí por qué los quieren quitar de su espacio por qué no podemos recuperar que es para la gente de Playa Ancho hoy en día también que le faltó que sería muy importante también ese espacio la gente la juventud que hoy en día está en la droga y que ha necesitado salirse de eso no hay rehabilitación que podamos dejar a la juventud que hoy en día hemos tenido problemas con el fútbol hemos estado en contra yo ya he visto en contra de todo pero vean algo positivo algo importante va al paraíso yo voy a apoyar esta iniciativa presidente porque es muy importante ahora lo que decían pucha que las platas que las platas si nos vamos por eso con mucho respeto voy a hablar de las administraciones anteriores que se hacía con las platas hoy en día se están haciendo cosas buenas con las platas y de privados que aquí hay privados mire recién sale una persona que va a aportar 50 millones de pesos empecemos yo creo que hay recursos busquemos si queremos algo para Valparaíso es porque queremos luchar buscar si por todo se busca y se encuentra así que feliz con necesidad que recuperemos espacio en Playa Ancha porque es muy importante sobre todo para la comunidad no sobre todo para Playa Ancha para todo Valparaíso tenemos tanto espacio abandonado tenemos como decían ustedes en Varón donde estaba la comisaría ¿qué hacemos con eso? recuperemos los espacios la municipalidad recupere esos espacios así que yo estoy de acuerdo y le hago llamar a mis colegas que hay rivalidades no sé qué pasa aquí pero si queremos trabajar aquí estamos trabajando para Valparaíso para la gente aquí no podemos tener rivalidad entre nosotros no le damos los colores políticos veamos que por eso fuimos elegidos eso es todo Alcalde yo quiero aclarar acá a la concejala porque ya es recurrente que se colocan los concejales como que estamos en contra de cosas y eso no es así Araya no es así no estamos en contra de este proyecto nos estamos en contra nos estamos en contra así que no repita eso ante las cámaras lo voy a repetir siempre pero nos estamos en contra concejales el concejal nosotros nos estamos en contra concejales usted se tomó las palabras pero que es recurrente usted está haciendo está manipulando el tema acá concejal 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 estamos estamos todos de acuerdo con el proyecto concejales suficiente suficiente estamos todos de acuerdo con el proyecto y las observaciones que han planteado los concejales son sumamente legítimas pero estamos todos de acuerdo así que no formen polémicas falsas por favor Marcelo gracias alcalde bueno de eso se trata de debatir y de construir y de poder compartir la información la verdad alcalde yo quiero primero decirle que para mí sería muy importante que se usara una metodología distinta y así creo que usted me lo planteó hace dos días atrás vía telefónica para poder saber y estar informado a la hora de llegar al consejo con las cuentas de presidente entonces alcalde así como usted mandó un correo cierto para un correo en donde reacciona sobre una observación que le hicimos por las invitaciones institucionales don Sebastián Balbontín inmediatamente se pone en contacto con la comisión de régimen interno cierto y efectivamente veo que hay un cambio en ese sentido en cuanto a las invitaciones que se hacen o se deberían hacer que son institucionales y se deberían hacer a todo el consejo municipal algunas no nos estaban llegando entonces alcalde yo creo que aquí también cierto hay que ponerle una atención a la cuenta de presidente nosotros y yo desconocía lo que hoy día ustedes nos están presentando y efectivamente yo sin caer en el populismo cierto quiero decirles de que estoy totalmente de acuerdo en lo que ustedes están presentando pero también necesitamos saber de dónde va a salir el financiamiento es algo es algo que efectivamente siempre está en consulta cuando existen o se levantan este tipo de proyectos cómo no vamos a estar de acuerdo todo cierto en que tengamos cierto un laboratorio popular si nosotros mismos pusimos 100 millones de pesos para las farmacias populares en la administración pasada o en el consejo pasado para no hablar de la administración pasada cierto hablemos del consejo anterior 100 millones cierto y todos estuvimos de acuerdo y de ahí nace la óptica popular cuando estuvimos también en esta mesa y también propusimos los pañales propusimos también las leches propusimos también los carcetines por ahí salieron bueno y así cierto se construye a un modelo de gestión o a un modelo cierto que esta alcaldía quiere implementar y por supuesto que tiene que tomar en consideración a su consejo obviamente y tenemos que discutirlo y tenemos que tratarlo cierto en las comisiones como corresponde por eso yo le encuentro toda la razón a morales cierto cuando en el punto anterior pide que efectivamente lo pasemos por comisión creo que así se hacen las cosas alcalde entonces yo le pido énfasis en que podamos mejorar la cuenta del presidente sería muy importante cierto para que no se y que no se produzcan yo no sé si le yo no sé no yo no sé estoy un poco resfriado alcalde eso es todo pido una un tecito un tecito con jengibre para gracias lo que pasa en las comisiones alcalde es que ahí es donde salen todo este tipo de observaciones y la verdad es que son muy constructivas yo no sé si va a ser bueno para la alcaldía ciudadana pero en definitiva lo que yo quiero decir lo que yo quiero decir cierto es que aquí justamente nos faltan los números nos faltan los números digámoslo si el proyecto es súper bueno y la otra duda que tengo alcalde es que estuvimos en un encuentro regional con siete no con diez seremis con diez seremis y ahí en la seremis minbu de bienes nacionales perdón claro se tocó este tema se tocó este tema la duda que yo tengo es que me dicen que este proyecto o sea que no existe solamente este proyecto que existirían otros más y de mejor calidad bueno pero por eso lo estoy preguntando por eso lo estoy preguntando perfecto ningún problema esa es mi consulta porque ahí cierto se desliza por eso lo consulto y que no se no se alteren yo consulto cierto si efectivamente ustedes tienen la información correcta de lo que ahí se desliza cuando dicen que existirían otros proyectos cierto con 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 iniciativas cierto mejores que este porque si bueno si hay ninguno que me lo responda para que quede en acta y el micrófono cierto de parte de la conual solamente eso si no yo estoy tranquilo gracias a nosotros la comunidad asistimos a bendecir a estas fundaciones cuando la CEDEMI nos transmitió que tenían dos fundaciones interesadas en nuestra comunidad de la ciudad seguramente deben entrar en el mismo barco asistimos a las fundaciones de la nación que no estaban interesados en nuestro establecimiento y nosotros solicitamos un espacio que le entregaron para el próximo año la CEDEMI desobreció nuestro proyecto ellos ni siquiera la conocen donde ella directamente nos dijo que no iba a ir a tener en nuestro proyecto cuando se lo representamos se lo mostramos perfecto alcalde disculpe con quien con quien estamos hablando con la si de que organización ah ya ok si lo que pasa es que si lo que pasa es que por lo mismo por lo mismo consulto porque en ese encuentro alcalde por eso estaba calladito porque de verdad si lo conozco de cerca usted sabe que hemos que hemos estado ahí constantemente apoyando en distintas iniciativas y esta no va a ser la excepción lo que yo quiero decir es de que cuando a nosotros nos entregan una información bueno esta es la instancia de poder preguntarla oficialmente solamente eso no para nada para nada una reunión que con la serenis ahí ella quedó en mesa que no había ninguna fundación no había ninguna iglesia presentando ningún proyecto solamente teníamos este proyecto apoyado por la comunidad y ella nos aseguró y me aseguró que nos iba a entregar el comodal y en la última reunión se fue para acá y dijo que iba a visitar y como dice usted el consejado de dirección central se han comunicado el cual la comunidad está molestando nosotros estamos molestos porque nosotros hemos molestado la voluntad de esta comunidad nosotros estamos trabajando dentro de un partido político no han apoyado nosotros como comunidades como un eje individual o sea usted me quiere decir que no es del frente amplio para trabajar no bien yo yo quedo totalmente claro cierto que no hay ningún otro tipo de licitación y esa es la pregunta que yo quería hacer oficialmente en este consejo muchas gracias alcalde vamos antes de darle la palabra es que es que tranquilo ya corto por favor cumplo con informar que Isabela Monzó nuestra directora de cultura también está peleando el espacio de Esmeralda o sea ellos van a tratar de conseguir que tampoco se los quiten pero me dice por favor dilo para que quede en el acta que estamos en la pelea por ese espacio pero eso que hay el asunto más complejo y lo conversamos en otro consejo pero a ver yo creo que creo de que el asunto es bien claro o sea yo entiendo todas las dudas que pueda existir vinculada a las preocupaciones de los concejales yo lo entiendo y son cosas que como en otras ocasiones también que han surgido las mismas dudas cuando hablamos de abrir más farmacias cuando hablamos de abrir óptica siempre las dudas han sido resueltas por parte de la Cormuval y siempre hemos contado con el apoyo de los concejales eso ha sido indudable lo que nosotros a ver ¿por qué hicimos esto de esta forma? de hecho lo conversamos con Ruth lo que correspondía era hacer una comisión y conversarlo ahí si eso lo tenemos claro y así hemos actuado hace rato hemos tratado de respetar esa forma de trabajo lo hicimos ahora porque tenemos un conflicto en curso hoy y que requiere hoy requiere pensamos habíamos visto la posibilidad de convocar comisión ayer para llegar hoy día no se podía por un montón de cuestiones entonces por eso privilegiamos sin ánimo de simplemente de que el consejo municipal pueda aparecer como actor en este tema que yo sé que él no además creo que coincidimos supusimos bien el consejo es un actor que está preocupado de este tema lo propusimos ahora porque tenemos que hoy día está este tema en curso independiente de lo que se ha dicho lo que no se ha dicho incluso yo me he enterado que de parte pareciera ser del intendente se ha abierto nuevamente una posibilidad entonces este es un buen momento como para que exista algún tipo de pronunciamiento un pronunciamiento que permita dejar clara que la posición del consejo frente a la escuela es que esa escuela puede hacer en definitiva el comodato convertido a un comodato de salud es decir en concreto lo que le estamos pidiendo no es el apoyo como al proyecto en su conjunto ni a todas las partidas del proyecto ni de cómo la vamos a financiar o no y yo entiendo que es una discusión posterior sino que más bien el voto político del consejo municipal de apoyar más que a la municipalidad o a la corporación de apoyar a los vecinos al movimiento recuperemos la escuela de Japón en su lucha por recuperar la escuela a partir de un proyecto de salud comunitaria eso es lo que en definitiva están luchando los vecinos y eso tiene como bajada la necesidad de solicitar el comodato que es algo que estamos viendo naturalmente vamos a tener una comisión de salud para poder resolver cada una de las dudas que existe nosotros creemos que en términos financieros como ha señalado Marco esto no va a significar puede ser que hasta no signifique un desembolso para la municipalidad del paraíso que pueda incluso resolverlo con los recursos que ya tenemos pero también es como una señal que le queremos dar una señal más de la que se ha dado de apoyo a la lucha que han dado los vecinos que creo que todos compartimos y que podamos en definitiva aportar con un grano de arena más de que esto se concrete al final lo que estamos haciendo en último caso miren independiente de todas las disquisiciones administrativas y financieras no perdamos de vista algo dos cosas primero que aquí queremos reabrir una escuela es decir tomar un espacio y reabrirlo ya no como la escuela Japón sino que como el centro comunitario de salud comunitaria Japón o con el nombre que se le ocupe y en segundo lugar que aquí hay no es un proyecto como Marcelo del frente amplio o del alcalde por favor esto es un proyecto esto es un proyecto transversal y que eso es un proyecto transversal hay varias juntas de vecinos está el club deportivo está los centros de madres está toda la comunidad que vio con mucha dolor cerrar la escuela Japón detrás de la reabertura de la escuela por tanto esta es una cuestión también muy participativa yo creo que hay vecinos y vecinas de distintas visiones políticas entonces yo creo de que eso es lo que yo creo que eso compartimos y nos gustaría de que el apoyo del consejo esté centrado en eso en ese apoyo a la lucha que están dando los vecinos del sector de playa ancha para poder reabrir la escuela en este caso como un centro de salud comunitaria todas las disquisiciones técnicas los problemas de financiamiento las dudas que puedan existir las podemos resolver en su momento en la comisión eso es lo que en definitiva les quería proponer para que saquemos un acuerdo político en ese sentido dentro de ese marco para que también efectivamente lo que ustedes han señalado como dudas lo recojamos también y lo vamos a tratar como corresponde en la comisión eso es lo que les quiero proponer ya al tiro pero déjeme darle a Lucho por favor alcalde yo quiero proponer una moción de orden en la materia más que un apoyo político hoy día lo que deberíamos hacer nosotros a la luz de los antecedentes y de los actores que hoy día están en esta sala en este consejo municipal que están representantes de las comunidades de las fuerzas vivas del segundo sector de playa ancha de playa ancha que está el aparato administrativo que lidera usted como alcalde y está el consejo municipal que representante popular creo que más que un voto político lo que tenemos que dar un paso es poder darle una calificación distinta y que es de interés comunal que podamos invertir en materia de salud en una infraestructura que ha estado postergada por una cantidad de años y que de alguna manera ese es el interés que nosotros podemos representar frente a las entidades que usted estima es conveniente con la Seremi por lo tanto yo más que voto político yo prefiero que usemos el concepto de interés comunal para poder invertir en esa y recuperar esa infraestructura sin embargo sin embargo es sustancial es sustancial que este trabajo y aquí permítame insistir en las observaciones los presentes ven este diálogo que en momentos un poco más más agresivos porque obviamente faltó un proceso que era el proceso del trabajo de la comisión que en el fondo es lo que estamos viviendo ahora pero también faltó profundizar en detalle o sea yo valoro y aplico el principio de la buena fe desde el punto de vista de lo que me corresponde de lo que ustedes están señalando a grandes rasgos pero este modelo y una propuesta que debe ser trabajada con detalle desde el punto de vista financiero podemos compartir ciertos criterios podemos compartir ciertas intenciones pero tenemos que ser responsables y a nosotros se nos va a juzgar justamente a los 6 y 8 meses de la viabilidad real de este proyecto por lo tanto creo que es necesario que en la próxima comisión del día lunes primero pedir que se nos mande completo la propuesta en detalle que el lunes se haga una exposición en la comisión que podamos nosotros ahí entrar a a analizar en profundidad cada partida en materia de recuperación del edificio implementación este proceso de licitación con las distintas concesiones los aportes que ustedes están aquí anunciando y cuál es la carta GAN definitiva y el levantamiento total del presupuesto del diseño de todo lo que significa todo esto y cuál es el impacto y la relación que va a tener inicialmente la corporación desde el punto de vista económico presupuestario y también cuáles las probabilidades que en un momento lleguen a solicitar recursos al presupuesto municipal porque hoy día nos están diciendo y nos están afirmando que este es un proyecto sustentable insisto principio de buena fe puedo creer y estoy dispuesto a creer pero tienen que darle las herramientas técnicas para tener los respaldos formales y administrativos como corresponde por lo tanto solicitar eso alcalde que este apoyo sea de una declaración de interés comunal y que posteriormente hecho el trabajo en la comisión llegamos el próximo miércoles y ahí nos pronunciamos políticamente como usted lo quiera plantear Carlos me había pedido la palabra es porque Claudio quiero volver a explicar algo para que les quede claro a los concejales si esto lo planteamos así por esta vez y no hicimos el proceso inverso es porque hoy día tenemos una situación de conflicto con el gobierno regional o sea que se entienda o sea no tiene que ver con que pasar por arriba de los concejales pasar por arriba de las comisiones no de hecho efectivamente esto para resolver las dudas y haber esto hecho haberlo resuelto mucho más rápido deberíamos haber hecho comisión pero como se han ido sucediendo se han ido abriendo y cerrando puertas lo que queremos es que el apoyo del consejo hoy día nos permita seguir abriendo puertas ese es el sentido de haberlo comentado ahora no ponerlos en una situación complicada ni pasar por arriba de las facultades del consejo municipal sino que más bien aprovechar la oportunidad de que hay una puerta que se está volviendo a abrir para poder abrirla entera entonces a mí me parece bien la idea que plantea Luis de que declaremos a la declarar a la escuela japón como un proyecto interés comunal de como dato de apoyo en materia de salud comunitaria y yo agregaría otra cosa que es apoyar la lucha la demanda el trabajo porque al final hay un actor hay unos vecinos hay gente nuestra gente que está entonces que yo creo que compartimos todo de apoyar lo que están haciendo el movimiento de recuperemos en la escuela japón esa es como a partir de la propuesta que hace Luis yo le señalo que ese sea el acuerdo que votemos antes de darle paso tanto a Carlos como a Claudio disculpe alcalde pero tendría que hacer un pronunciamiento de como dato eso tiene que ir dentro muchas gracias alcalde bueno yo creo que en este caso tenemos que separar aquello que nos une de aquello que nos desune lo que nos une estamos todos de acuerdo en el proyecto en términos generales ¿cierto? cuando nos metemos y aquí nos metemos a la parte en que nos desune cuando empezamos a ver las fuentes de financiamiento y otros aspectos claro ahí surgen ciertas dudas yo por ejemplo cuando escuchaba al gerente de la corporación hablaba de concesión aquí en la presentación habla de autofinanciamiento pero más allá de eso alcalde yo creo que es lo que tenemos que lograr acá entendiendo que estamos todos de acuerdo a nivel macro sin meternos al detalle y coincido con lo que decía Ruth la solicitud o el acuerdo político digamos y tomando también lo que decía Lucho es solicitar directamente el comodato a la Ceremia y Bienes Nacionales para desarrollar para desarrollar este proyecto de centro de educación y salud comunitaria que lógicamente y aquí entra a la palestra lo que decía Lucho que es de interés comunal que está la comunidad de acuerdo que está los representantes el consejo municipal el alcalde estamos todos de acuerdo ahora que después nosotros entremos a debatir cómo se va a financiar cómo se va a ejecutar dejémoslo para la comisión entonces alcalde tomando las propuestas de mis colegas y sin meterme en el tema si es tramitación de comisión o no es tramitación de comisión que yo creo que bueno para adelante lo podemos arreglar el acuerdo debiera ser en ese sentido solicitar expresamente el comodato para desarrollar este proyecto en términos generales sin aprobar el proyecto en sí y lo que sí me gustaría solicitar alcalde eso para efectos de tomar el acuerdo ahora pero sí me gustaría solicitar que en la comisión que va a realizar RUT la próxima semana se pudiera invitar a la Ceremi o a algún representante del Ministerio de la Ceremi de Bienes Nacionales ¿por qué? porque al final del día son ellos los dueños del terreno entonces si nosotros nos ponemos a tomar decisión y no está presente el dueño del terreno la verdad quizás que no avanzamos mucho entonces es importante que ellos también vayan logrando acuerdos y creo que la comisión es la instancia pertinente para eso eso alcalde de acuerdo contigo Carlos Claudio y ahí le volamos coincidir con usted señor presidente que en definitiva hoy día yo creo que el punto uno y un poco también lo que relató Carlos es recuperar el bien para la comunidad que es cosa fundamental y después veremos efectivamente cuáles serían los pasos concretos para desarrollar el laboratorio o este centro comunitario que se está planteando pero también creo que en este concepto general y tal como lo planteó el concejal Buscovich hay otros inmuebles como el Café Bienes que yo sé que es un poco más complejo pero que debiera estar en la misma línea incluso podríamos pensar más, un poquito más allá con el tema del inmueble Varón y otros inmuebles más que efectivamente hoy día son están en manos de la Seremia de Bienes Nacionales pero que en definitiva ahí se podrían desarrollar un montón de actividades el de Varón es un inmueble tremendamente grande con buena ubicación que perfectamente el día de mañana con la eventual recuperación de la iglesia de San Francisco pues ahí podría quedar perfectamente un centro cívico a nivel local de este sector además también plantear que el Café Bienes está desarrollando un montón de actividades hoy día tenemos la oficina de la cooperativa patrimonial está trabajando la UNCO de la Junta de Vecinos en fin es un lugar que por la cercanía y por la centralidad que este tiene es bastante importante también para desarrollar actividades de tipo cultural por tanto yo creo que lo que quería plantear es entrar ya en conversaciones mucho más defendidas con la Seremia de Bienes Nacionales y no plantearlo tan solo en la Comisión de Salud sino que verlo a un nivel mucho más macro porque son inmuebles que realmente en algún momento sirvieron a la comunidad y deben seguir en el día de mañana sirviendo a esta eso no va a señor yo estoy de acuerdo con lo creo que estamos todos de acuerdo con lo que señala Claudio sería interesante por tanto ocupando esta categoría que aquí se ha propuesto que me parece interesante estos proyectos o bienes de interés comunal que propone Soto me parece interesante quizás podríamos en la línea que señalas tú Claudio identificar algunos inmuebles de esas características y yo creo que lo importante mira que es lo interesante el proceso que hay un proyecto pero que además también es un proceso que hemos trabajado y que ha liderado la comunidad entonces yo creo que ese es el elemento distintivo que debería estar presente en los proyectos es más recuerdo en estos momentos por ejemplo el ascensor Santo Domingo que vivía no tiene proyecto definitivo que seguramente va a tener 5 o 6 años más un proyecto de recuperación de ese ascensor pero es la comunidad también que lo está solicitando para desarrollar ciertas actividades que pueden ser temporales como huertos familiares o un centro social de carácter más precario en ese sentido pero que en definitiva habla bien del apoderamiento de las comunidades de estos territorios o de estos inmuebles en el desarrollo de actividades futuras que favorezcan y enriquezcan en la vida de barrio que es lo fundamental que hoy día andamos buscando como alcaldía excelente de acuerdo con Claudio y trabajémoslo en el marco de tu comisión identifiquemos un par de bienes y hagamos a solicitudes con proyectos y con ideas concretas ya lo que votaríamos sería lo siguiente a partir de las opiniones de todos particularmente de Carlos y Lucho y de Claudio declarar como proyecto de interés comunal la escuela Japón para impulsar ahí un proyecto de salud comunitaria eso significa que estamos trabajando en conjunto administración consejo municipal en este caso la administración es la corporación municipal el consejo municipal y la comunidad los vecinos aquí presentes uno segundo apoyar la lucha del movimiento de recuperación de la escuela Japón que se encuentra aquí presente y tercero apoyar la solicitud de apoyar la solicitud de comodato a las aremi y bienes nacionales eso sería lo que deberíamos votar ¿estamos todos de acuerdo? ¿todos los concejales de acuerdo? tenemos todos los concejales de acuerdo muy bien muchas gracias concejales por su gracias a la corporación muchas gracias así que bueno tenemos un grano más de apoyo para lo que están haciendo los vecinos así que seguimos en la lucha vamos con el tercer tema que es el tema de varón bueno la última vez que tuvimos consejo bueno no habíamos tenido consejo como hace dos semanas atrás y eso hizo de que no hayamos tenido quizás un consejo para poder comentar sobre lo que está pasando respecto al tema de varón entonces lo que lo que quiero hacer ahora es contarles es transparentar hacer pública comentarles al consejo municipal toda la información que está vinculado a los a los anuncios que se han realizado respecto al futuro del paño varón y también contarles el cómo queremos seguir el cómo queremos seguir con el con este tema les voy a entregar toda la información que poseo vinculada a la conversación que hemos tenido con el gobierno respecto al tema de varón para que estemos con la misma información todos ya lo que lo que se alcanzó hace dos semanas y media atrás más o menos que tuvo que ver con la visita del presidente de la EPB Raúl Selys a la municipalidad más que un acuerdo con la EPB más que un acuerdo con la EPB más que un acuerdo con la EPB fue un acuerdo con el gobierno es decir entre el gobierno y la municipalidad en orden a desarrollar un proyecto conjunto en el sector de varón en el sector de varón ahí donde se quería construir un mall un proyecto distinto para que ustedes sepan déjame terminar es que son varias cosas para entonces tú eres el primero que tiene la palabra Yuri este es un proyecto para que ustedes sepan este es un proyecto presidencial es un proyecto presidencial eso que quiere decir que lo que me han transmitido desde el gobierno es que el presidente Piñera ha identificado en Chile entre 7 y 10 zonas prioritarias de realizar grandes proyectos de carácter público en el orden urbano uno de esos 10 o de esos 7 que no sé si eran 7 o 10 va a ser entre 7 o 10 uno de ellos es el sector de varón por tanto estamos hablando de un proyecto presidencial con tiempos presidenciales con tiempos presidenciales es decir este es un proyecto que el mismo gobierno tiene una expectativa de no sé si inaugurarlo pero por lo menos tenerlo lo más avanzado posible en el marco del periodo presidencial del presidente Piñera estamos hablando de 3 años y medio por tanto como les vuelvo a mencionar este es un proyecto que no tiene que ver solamente con la EPB que no tiene que ver solamente con transporte que no tiene que ver solamente con Mimbus sino que es un proyecto del presidente de la república de la presidencia de la república quien de parte del gobierno lideraría la ejecución del proyecto sería el ministerio de vivienda y urbanismo no la EPB no el ministerio de transporte el ministerio de vivienda y urbanismo hay un tema legal vinculado al suelo como ustedes bien saben eso es un tema claro es un tema que ellos internamente tienen que resolver como lo van a hacer además como ustedes también saben es una zona que tiene o que es parte del radio urbano de la ciudad está sujeta a la influencia y la definición del plan regular comunal pero es un proyecto que va a ejecutar el mismo va a ejecutar el mismo por tanto el diálogo que nosotros hemos sostenido permanentemente bueno es con todo el gobierno con la presidencia con la EPB pero principalmente para hablar del proyecto es con el ministerio de vivienda y urbanismo el ministro Christian Moncker ¿qué es lo que de parte del gobierno se ha planteado como destino o uso del sector de varón? ¿qué es lo que se ha dicho de parte del gobierno? ojo no EPB acuérdense acuérdense que salió una foto hace un tiempo atrás esa es una propuesta de EPB primero cosas que se han hablado la recuperación de la la recuperación completa de la bodega Simón Bolívar no se ha definido el destino o el uso de la bodega Simón Bolívar hay un interés de las universidades del consejo de rectores hace poco hablé con el rector Aldo Valle hay un interés de las universidades del consejo de rectores para influir en el uso de la bodega Simón Bolívar están pensando en un proyecto pero no tengo claro cuál sería ese proyecto pero si hay un interés de las universidades del consejo de rectores y entiendo que las universidades del consejo de rectores están conversando con la EPB están conversando con el gobierno sobre este tema pero sería la recuperación de la bodega de Simón Bolívar en segundo lugar el refaccionamiento la construcción de algún tipo de marina la habilitación a partir de la infraestructura que ofrece el Muelle Varón de un espacio recreativo y deportivo playa marina y cosas de esas características ¿ya? juego inflable y se barraza es decir la idea es que se convierte que haya un lugar como ustedes bien saben el Muelle Varón es uno de los últimos si no el último Muelle Público de Chile la idea ahí es ocupar esa infraestructura para algo de esas características habilitar ciertas condiciones para no sé si es la idea del gobierno insisto una playa efectivamente una marina donde se puede realizar actividades deportivas náuticas etcétera de carácter público el uso portuario del lugar estaría vinculado al desarrollo del muelle exclusivo de cruceros como ustedes bien saben de las tres opciones que existen de los tres proyectos que existen hoy día en carpeta hay dos de ellos que ubican al Muelle de cruceros en ese sector uno es el de TPS que utiliza la infraestructura del Muelle Barón y otro es el de el grupo Agunza el grupo Urenda que lo que quiere es construir el muelle al frente del BTP y después el primer proyecto tiene un valor de 11 millones de dólares el segundo de 20 y tantos millones de dólares y el de la EPB que sería más hacia el espigón 40 y tantos millones de dólares por tanto el uso portuario que ha planteado el gobierno estaría puesto en principio en eso no se ha hablado de TREM no se ha hablado de Intermodal no se ha hablado de Intermodal por lo menos nosotros no hemos recibido ningún comentario no hemos recibido como municipalidad una idea de hacer de hacer en ese sector una Intermodal no sé si más allá pero por lo menos respecto al proyecto eso no se ha conversado tercero o quinto o cuarto la idea es que pueda ser un gran sector de área verde con espacios recreativos deportivos para la familia no se trata de poner champas simplemente porque para eso lo hacemos nosotros sino que hacer una inversión y para eso ponemos champa nosotros ajustamos la chaucha y ponemos una champa sino que lo que nos transmiten es que se quiere hacer las champas de pasto champas en pedazos bueno espacios de esas características ¿no? podríamos albergar mucho resolver un problema de infraestructura pública comunitaria deportiva muy grande en ese sector y lo otro que se ha planteado también lo otro que se ha planteado también es también en un sector de varón eventualmente esto lo ha señalado el gobierno construir un centro de convenciones también es una posibilidad ¿ya? ¿qué es lo que nosotros más allá de usos específicos de eso les quiero hablar un poquito más adelante más allá de usos específicos ¿qué es lo que le hemos planteado al gobierno? es que lo que nos preocupa en términos estratégicos del proyecto es que el proyecto de varón tenga la capacidad de dialogar con la ciudad y que por tanto esté lo más integrado posible a la ciudad hay obstáculos materiales para que eso tenga lugar la línea del metro una forma determinada de acceso entonces la idea y aquí recogiendo muchas de las cosas que se han planteado en el consejo por los concejales por cosas que se han planteado en otros proyectos en lo general la idea también es que el borde costero por tanto que se va a abrir desarrolle una forma de integración o de comunicación con el sector del plan y de los cerros de la ciudad entonces también una de las ideas que está planteando el gobierno es una remodelación completa de toda la avenida argentina y que por tanto buscar una forma que una forma de integrar por medio de la avenida argentina y también por la avenida francia a la ciudad al borde costero nosotros le hemos planteado eso es lo que también está contemplado por parte de ellos es decir eso supondría una discusión respecto al futuro del paso sobre el nivel del paso sobre el nivel que es un impedimento sobre un impedimento físico sobre eso no estoy hablando del sobre nivel del nuevo varón la vía elevada de varón ¿ya? qué hacer sobre esa vía supone también la discusión sobre el soterramiento del merval ¿ya? entonces no es tan caro no es tan caro Reyes tiene los datos sobre eso porque él participó en la comisión de movilidad pero es mucho más barato que otras cosas palabras del mismo gobierno o sea estoy transmitiendo aquí bueno entonces eso a ver eso es lo que el gobierno nos ha transmitido en materia de usos todavía no termino que son varias cosas las que tengo que en materia de usos por tanto es un proyecto importante para la ciudad muy importante el presidente de la república tiene definido realizar un anuncio para la ciudad del paraíso el día 24 de agosto y ese anuncio no solamente involucraría a varón sino que también involucraría al almendral en todo esto que se ha discutido respecto al repoblamiento la radiosificación del almendral y también esperamos que nosotros se lo hemos hecho hemos hecho ver se haga un anuncio en materia del déficit de vivienda que tenemos vinculado a acampamento y a la crisis habitacional que tenemos en la ciudad por tanto sería un anuncio urbano que nosotros creemos podría ser muy importante para la ciudad el 24 de agosto es la fecha viernes 24 de agosto por lo menos lo que se ha conversado hasta ahora con la presidencia ellos nos han planteado que el 24 el presidente quiere venir al paraíso a plantear estos proyectos y a plantear una una primera imagen de lo que podría ser lo que se acabaron el proceso en lo general el proceso para poder llegar a cortar la cinta por decirlo así tendría las siguientes en lo general las siguientes fechas y siguientes características primero les voy a hablar del proceso y después de la fecha porque esas pueden ir cambiando ¿qué es lo que se ha conversado hasta ahora? ¿o qué es lo que se ha transmitido? la idea que nos ha transmitido el gobierno esto naturalmente puede ser conversado podemos hacer una propuesta es que el proceso tenga el proceso finalice esa idea del gobierno finalice con una etapa de participación como se ha hecho en otros proyectos de las similares características como en Concepción ¿cuál fue el proceso que se utilizó para la recuperación del borde río de Concepción? en lo medular se formó o sea en lo medular a partir de ciertas definiciones generales respecto al uso del del paño se impulsó un concurso donde un concurso no sé si nacional o internacional pero un concurso donde distintas propuestas distintas distintas ideas concursan de esas se seleccionan a partir de un jurado constituido creo que fue por el intendente por el alcalde y otras personas se eligen una cantidad tres cuatro cinco y sobre esas propuestas se realiza una consulta ciudadana y es la gente la que resuelve al final qué propuestas es la que se construye consulta vinculante sí una consulta o sea el acuerdo político es hacerla vinculante pero eso fue lo que hizo en Concepción ¿ya? mira puede ser no lo sé pero independiente de eso lo que nos ha transmitido es que el proceso termina con una etapa de participación una etapa participativa que es la de el proyecto mismo y eso se consulta eso se consulta y la gente vota el hito del proceso que es construido en conjunto por todos los actores EPB transporte MIMBUS MUNI presidencia y eso se plebiscita y se y se vota por tanto el el proyecto en particular proceso que a nosotros nos parece el indicado nosotros creemos que eso es muy bueno que al final por las características emblemáticas que tiene un proyecto de esta envergadura para el sector de para el sector de varón nosotros creemos que va en la línea también de lo que hemos conversado como consejo y como alcaldía ciudadana los tiempos que se manejan van a depender mucho de lo que en definitiva se haga depende de lo que se haga es que cuánto se demore claro lo que nosotros le hemos planteado hasta ahora es que lo que tenemos que construir es un máster es decir un plan maestro que suponga entre otras cosas el soterramiento del metro quizás quizás en lo inmediato no podamos tenerlo pero sí que puede ser un compromiso un compromiso que se adopte yo ahí no sé si ya se han hicieron un Claudio de estudios de prefectibilidad bueno habría que hacer o sea por ejemplo se podría comprometer en el ANUS se podría se podría hacer comprometer recursos para la prefectibilidad por dónde iría el trazado cuánto costaría cuáles son los obstáculos técnicos del tema porque efectivamente yo creo que lo que tenemos que hacer es liberar el borde costero de la línea del tren eso yo creo que es muy importante entonces quizás cosas de esas características se puedan comprometer de tal manera de tener un plan maestro que 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 en definitiva suponga suponga etapas y un proceso que ordene la ciudad y que eso pueda ser eso sea lo que se vote en definitiva o sea se haga un proceso que permita de que se defina que eso es lo que se va a hacer entonces por tanto tenemos un proceso que va a tomar un par de años todo el proceso al menos es la expectativa del gobierno es desarrollarlo dentro del marco del periodo presidencial del presidente Piñera es decir 2022 eso es y eso tiene sus etapas dice hay un primero a partir de la definición de los usos por dejarles atentos a partir de la definición de los usos se hace el diseño se define tal proceso de participación de que es lo que se hace luego están los estudios de suelo y la construcción misma que tomará lo que tome ese es el proceso por tanto tenemos un escenario creo que y efectivamente muy interesante ¿qué es lo que hemos hecho? y aquí voy entrando a otro tema para después darle paso a usted ¿qué es lo que hemos hecho hasta ahora nosotros como alcaldía? bueno aparte aparte de generar todas las condiciones para que esto avance de la mejor forma nosotros como ustedes han podido saber fueron invitados todos formamos un espacio que hemos denominado el Consejo Ciudadano por el Borde Costero que es un espacio de carácter consultivo que está compuesto por una diversidad de actores vinculados a distintos espacios gremiales sociales portuarios de organizaciones formales de la ciudad aproximadamente la invitación se la hicimos llegar a sin considerar a los concejales a 60 dirigentes donde no existe acuerdo sobre el futuro de Barón hay diferencias hay quienes quieren que tenga más uso portuario hay otros que quieren que tenga otro uso como una instancia de carácter consultivo convocada por parte del alcalde para de alguna forma ser una instancia de que favorezca el proceso de participación de la comunidad y de la ciudadanía que contribuya al rol del alcalde que contribuya al rol del consejo en el proceso de participación que hay que realizar en este en este proceso y en esta tarea que supone el corte de cinta de oro en algún momento por tanto hay opiniones de todo tipo no hay una unidad respecto a lo que se va a hacer en concreto ¿cuál es nuestra definición hoy día? ¿qué es lo que nos preocupa hoy día? lo que nos preocupa hoy día es más allá de proyectos específicos más allá de proyectos específicos porque eso será eso tiene su momento el diseño mismo si va a ser esto así lo que tenemos que el acuerdo que tenemos que construir en la ciudad entre nosotros y también con el gobierno en un tiempo corto porque es una etapa de definición la que estamos viviendo ahora es el acuerdo respecto al uso del paño respecto al uso del paño ¿qué queremos de ese lugar? porque hay una discusión en la ciudad instalada respecto a si va a tener un uso mixto un uso portuario un uso público un parque o sea ¿cuál es el uso? ¿cuál es el uso? y sobre eso nosotros queremos queremos desarrollar durante la próxima semana durante la próxima semana un proceso de consulta ciudadana un proceso participativo que nos permita a partir de las cosas que ya se han definido en Pladeco a partir de todo lo que se ha planteado durante mucho tiempo poder tener ojalá una visión de la mayor cantidad de porteños y porteñas posibles respecto a qué queremos respecto al uso del sector de varón más allá de proyectos específicos vuelvo a insistir esos tendrán su momento pero lo que tenemos que de tal manera que lo que se presenta el 24 de agosto represente de mejor forma sí es que hay una por lo que nosotros hemos señalado ahora hay una disposición de parte de la presidencia de que este proyecto sea un proyecto de la ciudad de Valparaíso y por tanto hay una idea hasta ahora genuina de de ojalá recoger lo máximo posible la opinión él va a presentar una imagen naturalmente eso después va a tener una etapa de la etapa que yo les comenté claro de implementación claro pero nos interesa nos interesa que lo que pase el 24 esté antecedido de algún tipo de pronunciamiento de la ciudad de carácter participativo lo más masivo posible que nos permita decir la ciudad de Valparaíso espera el sector de Valparaíso este uso nosotros queremos que este tenga vaya en esta dimensión de tal manera que cuando el presidente venga al 24 haya recogido ojalá lo máximo que se puede lo máximo que se puede la visión que tiene la ciudad y en caso de no hacerlo bueno tener condiciones para seguir conversando respecto a lo que se haga en ese lugar de tal manera de que termino y aquí doy paso a la disculpen la extensión pero tenía que contarles todo lo que estamos viviendo por tanto estamos viviendo por tanto en al menos en lo que respecta al sector de varón pero yo creo que en general en el borde costero una etapa de definición o sea estamos viviendo una etapa de definición y esa etapa de definición va a exigir va a exigir determinado o sea está dado por también ciertos tiempos que son tiempos acotados y enhorabuena que sean acotados enhorabuena exactamente la idea es que se puede hacer algo pensando no en una inauguración rasca sino que estamos pensando ojalá en algo ambicioso para la ciudad estamos pensando que este es un proyecto de 50, 60 años en la ciudad quizás una de las inversiones más importantes que va a tener Valparaíso y como les comentaba ya cierro esto se va a vincular también con lo que comienza a pasar en Almendral con todo el proceso de re densificación y repoblamiento que se quiere realizar donde para que sepan el gobierno en estricto rigor no está pensando en ningún mecanismo adicional nuevo crear algún mecanismo nuevo sino que más bien a partir de los mecanismos que ya existen poder desarrollar una política pública exactamente para desarrollar una política pública en el Almendral y en otros barrios de Chile son 7 barrios también en Chile uno de ellos es en Matadero en Mata y otro sería en Almendral y el otro no lo sé para impulsar aquello no sé bueno eso es lo que Matadero en Matadero Frank eso es lo que eso es lo que lo que les puedo transmitir respecto a lo que a lo que está pasando vamos a desarrollar como les decía un proceso desde estos días pero particularmente la próxima semana eso después se los puedo comentar específicamente lo podemos quizás conversar en otro momento cuál va a ser las acciones de participación queremos que las escuelas se pronuncien queremos un concejal me decía por qué no instalar quizás algún tipo de punto de opinión en las plazas queremos subir una plataforma web es decir queremos que recoger la mayor cantidad de opiniones posibles de la gente y que eso constituya la opinión de la alcaldía o del alcalde por lo menos ese es mi compromiso y el consejo que se formó tiene ese objetivo tiene esa intención favorecer ese tema también sabemos y ahora sí termino que hay muchos muchas propuestas hay muchas escuelas de arquitectura tenemos también aquí nuestros colegas concejales que han estado también proponiendo específicamente diseños muy concretos ideas muy concretas de uso hace poco expusimos también aquí se acuerdan hay una maqueta de un arquitecto que presentó aquí se acuerdan ese diseño bueno hay por claro por muchos años han habido muchas ideas respecto a lo que tenemos que hacer nosotros creemos que ese es un tremendo valor silencio por favor ese es un tremendo valor es muy importante porque esa imaginación esa imaginación es de la ciudad y esa imaginación es la que ha ido abriendo espacio en el debate para que en definitiva tengamos el escenario de oportunidad que tenemos el de hoy día entonces también queremos relevar ese tipo de diseños ese tipo de propuestas de uso y para eso también van a ver estamos organizando y este sábado va a haber una actividad a la cual vamos a invitar esto está en curso este sábado aquí en la municipalidad queremos precisamente hacer un gran foro un gran debate un gran seminario que tenga que ver con precisamente los proyectos que ya existen tenemos ya invitadas a las universidades como una actividad más de este proceso participativo que queremos realizar queremos que la gente conozca lo que se está discutiendo en Barón desde hace mucho tiempo proyectos específicos que creo que van todos en la misma línea que es abrir el borde costero y hacer que Valparaíso vuelva al mar es como el objetivo creo que compartimos todos eso es lo que se ha podido eso es lo que tenemos a la fecha de este consejo municipal eso es me quedo hasta ahí doy paso a palabras Yuri Suñi ya anoté para que no no quedarme con las dudas eso significa que ellos van a financiar me refiero al gobierno al Estado no igual la pregunta es valedera porque estamos hablando de un espacio que Edebal Paraíso de la comunidad que la municipalidad tiene injerencia también la otra pregunta y quien administra una vez que esté hecho todo el proyecto hay que tener la certeza porque la municipalidad va a administrar quien va a administrar quien va a gastar quien va a hacerse cargo de la mantención del espacio y la otra inquietud y propuesta más que nada alcalde por favor que esto el teatro municipal nosotros no tenemos teatro municipal propio y yo pienso que la bodega Simón Bolívar perfectamente podría ser el teatro municipal de Valparaíso y un tremendo salón de eventos aparte del teatro propiamente tal bueno en el pedir no hay engaño pero que la tenga considerada como como una un gran aporte para la comunidad para la capital cultural de Chile porque somos capital cultural de Chile así que perfectamente se puede pedir la bodega Simón Bolívar para un centro de eventos culturales y que no quede para las universidades las universidades ganan mucha plata y las universidades no tienen por qué venirlos a quitar la bodega Simón Bolívar así que eso yo pienso que tiene que ser una gran pelea que también hay que dar y la pelea hay que darle en el momento y en el lugar eso alcalde Ruth y Luis gracias alcalde alcalde sabe que en primer lugar le quiero decir que el futuro de nuestra ciudad está en nuestro puerto los ingresos que podríamos tener que podríamos porque sabe que no los tenemos los tiene el gobierno central los ingresos portuarios y yo considero que un un proyecto tan relevante para la ciudad no puede serse a la rápida y tampoco lo puede dictar el gobierno el gobierno de turnos nosotros tenemos que poner también nuestras condiciones me refiero a que el puerto no puede dejar de ser y que su futuro tiene que estar incluido en este crecimiento que se quiere hacer usted también está peleando por el tema de la ley Valparaíso ¿no es cierto? por lo tanto ¿qué clase de puerto vamos a tener si esto no crece no mejora su estándar no tenemos una competitividad ¿qué va a pasar con los ingresos que tanto estamos peleando por el tema de la ley Valparaíso que siempre se ha llevado la plata el gobierno central entonces ¿qué pasa? nosotros tenemos que también dictar decir no tenemos que aceptar todo lo que diga Piñera yo siendo de derecha y de de la de RN para mí es súper importante nuestra ciudad que tiene que estar lejos de temas de temas políticos esto es un crecimiento que tiene que tener el futuro de nuestra ciudad el futuro lo estamos en este momento se está haciendo a la rápida algo que no puede ser a la rápida y no podemos tampoco obtener el hecho de mire el tema del mall cuánto se peleó por cuántos años se peleó el lugar que era el lugar más privilegiado que hay el tema que se iba a hacer ahí el mall ¿qué va a pasar ahora con eso que se tiene que abrir la comunidad? yo no estoy pensando que esto sea todo cerrado porque yo no soy tal como le dije hace un tiempo atrás no soy arquitecto se pueden hacer las cosas pero tampoco dejar de ser de ver el crecimiento que podemos tener hacia el futuro y usted alcalde usted usted tiene una relevancia suma tan importante que usted le puede poner una lápida al crecimiento futuro del puerto por eso que usted tiene que también preocuparse del crecimiento que tenemos que tener de la grandeza que tenemos que tener hacia el futuro y tal como dijo nos estamos pensando en 40 50 años más sobre todo esa es mi humilde opinión yo me preocupo de mi ciudad del crecimiento futuro que pueda haber de los ingresos que podemos tener gracias gracias presidente yo quiero primero agradecer la información que está compartiendo con nosotros obviamente son criterios bastante someros respecto a lo que se pretende hacer en materia de inversión en el sector almendral usted desarrolló una explicación del borde costero varón específicamente pero también abordó el tema de la inversión en el sector almendral siempre hay que dar inicio y los inicios siempre son una gran oportunidad para ir desarrollando y concretando ideas ideas que que contemplen a mi manera de entender algunos conceptos esenciales en esta propuesta que viene el 24 de agosto que es una propuesta inicial del gobierno y que siempre va a ser muy bien recibida por Valparaíso en términos de señalar nosotros como municipio y me corrigen si me equivoco podemos administrar hasta la avenida Rasuri y entramos al borde costero pero literalmente el municipio la ciudad de Valparaíso llega hasta la línea del tren hasta la línea de Rasuri hasta la línea llegamos nosotros nuestras facultades para poder desde Edwards hasta Portales es territorio urbano normado por el plan regulador lo que si son terrenos privados esa es la diferencia la relación ciudad borde costero nosotros llegamos hasta Rasuri no podemos entrar no podemos cruzar con potestad nosotros a poder administrar por ejemplo un espacio tan relevante como el borde costero que pertenece a la ciudad justamente así es como lo está planteando Carlos es un terreno privado así es entonces tiene normativa urbana si está bien pero de punto de vista de la administración de los servicios nosotros llegamos llegamos hasta Rasuri no más hasta ahí no más llegamos ni tú ni el alcalde ni facultad para poder intervenir en materia de inversión en el borde costero y donde ese borde costero tiene una tremenda potencialidad hemos visto en la opinión pública una cantidad de proyectos e ideas que como dice Iván muchas veces terminan en humo confitado buenas intenciones que no tienen ni un peso y que de verdad se diluyen en el tiempo y que hasta el ser día de salir en la prensa quedan en nada por lo tanto yo recojo muy bien el paso del gobierno que quiera y ponga interés en Valparaíso y ojalá que este anuncio se concrete el 24 donde tenemos que poner el énfasis alcalde es como la ciudad entra a poder tener participación y administración en nuestro borde costero por ejemplo el concejal Yuri decía mira necesitamos una inversión de ciudad perfecto usted habla del mejoramiento del sector almendral para eso creo que sería sumamente interesante alcalde que aparte de la participación ciudadana que usted tengo entendido que ya tiene una planificación inicial podamos tener algunas opiniones corporativas por ejemplo la cámara de comercio por ejemplo el COSOT que dentro de lo que es nuestra legislación es la instancia representativa ciudadana del el pronunciamiento del consejo municipal que se ha acompañado con informe técnico del municipio acá debe pronunciarse bienes municipales debe pronunciarse el aparato municipal con todas las complejidades técnicas que tiene el sector almendral para poder nosotros levantar una voz oficial de la ciudad entonces necesitamos ese trabajo y que después haya la oportunidad de tener un proceso de mejorar o de poder incorporar yo quiero y recojo con muy buena disposición el hecho de que al final termine la ciudad en una consulta vinculante ciudadana pronunciándose por dos o tres alternativas creo que uno de los ejercicios más sanos y que necesita una inversión de esta naturaleza que involucra tres o cuatro décadas a futuro y termino diciendo lo siguiente alcalde es sustancial es sustancial saber cuál es el impacto en materia de crecimiento económico de la ciudad usted habla del plan maestro el plan maestro se necesita hoy día cuál es la mirada entre el TEDO la empresa Puerto Valparaíso en el proceso de la recuperación del Valparaíso antiguo del sector de la aduana cómo se va a invertir ahí se está hablando usted puntualmente del borde costero nos queda el desarrollo de la zona norte sector portales cuál es plan maestro y creo que también sería necesario pedir formalmente como ciudad y como municipio el pronunciamiento del Estado sobre cuál es el proyecto integrar y el plan maestro para la ciudad de Valparaíso no podemos transformarnos en que Valparaíso termine transformándose en un Frankenstein con muchos grandes proyectos y al final terminamos con una cuestión media extraña hemos hablado del intermodal hemos hablado de este proyecto de inversión que conecta a la silla con el teleférico a Valparaíso hemos hablado del terminal del crucero hemos hablado del terminal 2 hemos hablado del borde costero la verdad podemos terminar en un verdadero Frankenstein y creo que lo que debemos nosotros poder desarrollar es un plan integral global un gran plan maestro que involucre el desarrollo del sector almendral que ahí son los espacios de desarrollo que tiene la ciudad sector almendral y la zona alta de Valparaíso por eso creo que es importante que el gobierno del 24 nos presente esta inversión en el sector almendral pero también que sea acompañado con la mirada del Estado de Chile respecto a qué va a ser con el borde de costero de la ciudad de Valparaíso gracias presidente gracias Luis Marcelo Marcelo después viene Carlos Claudio Daniel y después Iván gracias alcalde bueno me queda claro cierto me queda claro la apertura que usted está dando en este minuto al consejo que usted creó o que llamó cierto consejo ciudadano borde costero ciudadano lo invitó un día antes no más claro y lo invitaron cuando estábamos lejos así que no hay problema alcalde lo que yo quiero decir es que me parece bien cierto legitimar esta instancia con todos los actores porque aquí ya lo lo dijo Luis faltan falta mucha gente hay 4.000 organizaciones en la ciudad de Valparaíso y con 30 saquemos la cuenta entonces si vamos a hacer algo serio cierto efectivamente debería ser algo o una consulta vinculante como aquí como aquí se dijo y también esta duda que tengo yo cierto con la postura o con la primera postura o información que sale de esta mesa y quiero decir cierto que efectivamente cuando nosotros conocemos la información a través de la prensa y viene para acá el presidente del EPB dice que es un proyecto un proyecto mixto o sea que es urbano con desarrollo portuario cierto pero al ver la prensa me doy cuenta que en la mesa cierto del consejo ciudadano borde costero solamente quiere un tema urbano bueno son las dudas que yo tengo por eso la estoy haciendo en este minuto por tanto si fuera así recordémonos que la corte suprema cierto dice mire aquí no se puede hacer porque efectivamente claro dice efectivamente aquí lo único que se podría hacer es desarrollo o crecimiento portuario cierto bueno estoy estoy no me bombardee no me bombardee tranquilo coincido coincido con mi colega tranquilo entonces en ningún modo entonces mis dudas cierto con respecto a lo que se está bueno a lo que se está realizando en la mesa y lo que yo veo por favor y lo que yo veo cierto es que de alguna otra forma estaríamos evitando ese desarrollo portuario que o lo estaríamos negando a este desarrollo portuario que en algún momento levantamos las banderas y dijimos no al mall sí al puerto yo me recuerdo perfectamente entonces si es así deberíamos ir a una modificación del plano regulador entonces aquí es donde se complica el asunto porque efectivamente la mesa ciudadana del borde costero con todo mi respeto cierto ciudadana del borde costero con muchos amigos suyos por alcalde no todo ya deme el detalle deme el detalle entonces lo que yo veo aquí cierto es que efectivamente todavía no se conoce la realidad de este proyecto veo que en definitiva hoy día no se ha mostrado cierto lo que realmente ahí va a pasar ahora nos están diciendo de que el 24 vendría el gobierno a través del presidente el presidente y y claro nos va a presentar ya una situación que está determinada a mí lo que me preocupa alcalde es el desarrollo portuario que efectivamente sea mixto y si se está pensando o estoy equivocado cierto en que solamente va a ser urbano por favor que me lo aclaren creo que esta lucha se viene dando desde hace mucho tiempo de la apertura a la ciudadanía del borde costero y eso viene de mucho tiempo atrás y hoy día creo que tenemos que tener el consenso tenemos que tener el diálogo cierto para que esto sea una realidad y esto también va de la mano con la comisión evaluadora cierto ambiental que va a liderar cierto el intendente regional a fines de mes con el proyecto T2 en donde también ahí cierto vamos a tener desarrollo portuario y la posibilidad de tener más trabajo para la gente ahora aquí también hay una postura sobre el tema cierto y este consejo algunos están de acuerdo con el terminal 2 yo estoy a favor del terminal 2 cierto y de lo que significa esto para los trabajadores primero portuarios cierto y para las posibilidades que tiene la gente laboralmente en nuestra ciudad que están pidiendo a grito en la parte alta cierto más trabajo entonces alcalde creo que aquí como bien se dijo el COSOC falta falta el consejo municipal también a través de su comisión porque ese fue el acuerdo que habíamos tomado nosotros cierto de abrir una mesa a través de la comisión pero bueno usted determinó cierto realizar este este consejo ciudadano y además cierto el sector portuario a mí me llama la atención que no haya nadie en representación del sector portuario muchas gracias Claudio bueno primero que nada clarificar al concejal Barraza que lo que determina la la corte suprema no es un uso portuario recordar que efectivamente es un sector urbano que tiene usos distintos al portuario por tanto la corte suprema no se podría haber pronunciado al respecto de eso lo que se pronunció la corte suprema que el proyecto era ilegal que estaba mal otorgado el permiso de edificación por tanto era ilegal no alcalde quiero decirle una sola cosa después te puedo dar la palabra después porque es justamente para eso para mejorar después está Daniel está Carlos entonces todos van a poder después te doy la palabra ahora para clarificar un poco independiente que el día de mañana pueda tener un uso mixto pero hoy día ese sector normativamente no permite el uso portuario efectivamente ahí hay que cambiar usos de suelo eventualmente porque por la misma determinación de la corte suprema ahí no se podría ni siquiera sacar patente por un kiosco porque no se permite el uso de infraestructura o sea perdón el uso de equipamiento si se permite el uso de infraestructura ese es uno de los sectores yo diría el paño más rico que tiene la ciudad del paraíso pero es el paño más conflictuado que también lo tiene en el sentido que ahí tenemos la línea férrea tenemos una normativa urbana que incluso no permite el estacionamiento de superficie la resolución ambiental solo permite estacionamiento de subterráneo entonces ojo ahí hay estacionamiento de buses de autos en superficie que están incumpliendo la norma hoy día estoy hablando hoy día entonces ahí hay temas que evidentemente creo que estamos quedando atrás porque ese debiera ser una conceptualización general de lo que como ciudad queremos de ese sector incluido todo el borde costero desde Laguna Verde hasta Portales incluso más yo diría en el sentido que también debiera haber una opinión de Valparaíso en el borde costero metropolitano que también es importante considerar el gran borde costero que tenemos realmente el concepto de ciudad que hoy día el concepto de ciudad no se interpreta como comunas sino más bien la columbación urbana que hoy día está compuesta a lo menos por cinco comunas acá en Valparaíso que es Valparaíso Viña Concon Quilpueve y Alemana que tienen elementos comunes como el transporte el tema del tratamiento de los residuos en fin o sea hay un tema superior que también debiera conceptualizarse en otra quizás en otra etapa más alta tal vez dentro del gobierno regional o bien la normativa nueva que viene sobre áreas metropolitanas pero volviendo Valparaíso ese sector y pienso que estamos quedando atrás en el sentido de que ahí debiéramos tener claro cuál es el objetivo de lo que queremos como ciudad del borde costero y para eso tenemos un instrumento que es específico el instrumento es el Pladeco el plan de desarrollo comunal que se está elaborando ya no sé partió en la administración anterior se cayó la consultora que era una consultora de Santiago era la consultora PAC P-A-C se cayó esa consultora se retomó en la actual administración llevamos un año ocho meses pero todavía no vemos resultados entonces señor alcalde yo creo que sería muy pertinente reflotar un poco lo que es el desarrollo que hoy día se está generando en torno al Pladeco por lo menos para tener un pre-Pladeco para determinar claramente qué podemos hacer cuál es la visión que podríamos desarrollar no tan solo en el borde costero sino que en el área inmediata que es el Almendral incluida por ejemplo las vías de acceso como Uruguay avería Francia el eje transversal de la avenida argentina ahí hay temas que debemos considerar en forma integral no sacamos nada conseguir parchando nuestra ciudad bien lo dijo Soto vamos o tú fuiste que vamos a generar un engendro al final con puros proyectos que van a tener la conexión necesaria por tanto vamos a generar un plan que no va a favorecer en nada al crecimiento y desarrollo de nuestra ciudad ese terreno es fundamental para Valparaíso puede ser significar un cambio importante para nuestra ciudad puede ser el motor económico yo siempre he sido de la idea que ahí debiera haber un gran centro de eventos jugarnos por el turismo de convenciones como lo han hecho grandes ciudades acá en Latinoamérica y Valparaíso yo creo que tiene la impronta de eso tiene universidades tiene cultura tiene un montón de elementos que favorecerían este tipo de turismo por tanto la sinergia que se podría producir en hotelería en transporte turístico en fin en gastronomía sería bastante importante por tanto ese terreno deberíamos conceptualizarlo en esa perspectiva como quizás el motor económico que genere otro elemento importante para el desarrollo y la base económica de nuestra ciudad no, ese es otro tema Bueno, entonces pero tampoco y debemos ser inteligentes en que si la presidencia en este caso el presidente Piñera quiere hacer un aporte y un regalo a la ciudad no podemos desaprovecharlo evidentemente tenemos que ser proactivos en esa medida en esa medida pero también no podemos caer en lo que hemos caído siempre que en el fondo es lo que decían antes ir parchando la ciudad con proyectos con proyectos y al final no tener una visión integral de lo que queremos de nuestra ciudad por tanto señor alcalde solicito una exposición del Pladeco a lo menos en este sector para ver cómo vamos abordando este asunto porque evidentemente está todo involucrado dentro del Pladeco hoy día que debería ser la generación de la visión de la ciudad que queremos y el plan regulador definitivo ser la normativa que baja las intenciones que queremos como ciudad en términos urbanos también hay que considerar por ejemplo temas tan importantes como lo que se había en el plan regulador anterior yo hacía siempre el ejercicio de que si nosotros tuviera un paño de 3.000 metros hoy día en el Almendral con la normativa antigua podríamos hacer doscientos y tantos departamentos con la normativa propuesta en el nuevo plan o sea en el plan regulador que está ahí llevando delante foco se pueden sacar cuarenta y tantos departamentos o sea hoy día que no se invierte imaginémonos mañana con un plan regulador de esas características o sea ahí prácticamente no invertiría nadie o sea evidentemente hay un tema que tenemos que hacer un cierto equilibrio entre lo que es las intenciones de lo que quiere la alcaldía ciudadana o lo que quiere el gobierno pero también un equilibrio con la inversión de mercado que lamentablemente o para bien para algunos son los privados los que generan esas inversiones eso señor alcalde yo creo que hoy día necesitamos urgentemente ponernos a tono con lo que está pasando que sea el municipio el que lidere estos proyectos y no vengan paqueteados de Santiago que más paqueteado que el proyecto que mostró la EPB haya salido en el Mercurio de Santiago ni siquiera en el Mercurio de Valparaíso por tanto el carácter centralista de lo que hoy día estamos viviendo en nuestra ciudad ojalá que lo podamos reinventar o reevaluar y poniendo en el primer lugar las intenciones de lo que quiere el municipio y la comunidad de Valparaíso en general eso es lo que está pidiendo el sector almendras de la avenida Francia hacia el sector norte completo y considerar al alcalde disculpe la interrupción si, te interrumpiste porque pero que Ruth me había pedido interrumpir y no se lo di pero solamente el tema habitacional social que está creciendo está bien Daniel gracias al alcalde mire este es un proyecto de altísima complejidad y por eso también la cantidad de distintas opiniones y de visiones del tema coincido en todo caso con lo que hizo el concejal Reyes por supuesto creo que esa complejidad queda manifiesta en que cuesta hablar del tema existiendo tantos otros ingredientes más como que quisiéramos enfocarnos en una papa y en realidad estamos en una cazuela completa digamos y la cazuela tiene una serie de otros elementos que serían el terminal 2 por un lado el muelle crucero pero asimismo los mismos temas urbanos que han salido acá hablando el mejor ejemplo de fracaso de un proyecto puntual lo tenemos aquí mismo en Valparaíso tal vez el fracaso nacional que es la llegada al congreso el congreso como una intervención puntual prometió o generó expectativas de recuperación del entorno de inversiones de paseos públicos de mejoras urbanas significativas similar a lo que uno puede encontrar que pasa en el entorno de la moneda del poder ejecutivo donde se han recuperado los barrios todos los edificios hay museos de altísima calidad espacios digamos intervención pero lo cierto es que aquí en Valparaíso eso no fue cierto no pasó no dejó de ser más allá de un edificio enrejado el cual hasta tiene cafeterías y peluquerías adentro por lo tanto nadie de los que están adentro requiere ningún servicio ni siquiera de la vereda del frente aparte que es feo estéticamente un edificio feo que sobre todo para época fue completamente disonante con el entorno entonces por eso hay que tener cuidado con este tipo de necesidades tan rápidas coincido también con la Ruth me concentro de la consejera coincido con la con la consejera Ruth Cáceres que habla sobre el tiempo sobre el apuro que nos pide un gobierno de gestión para un tema que es de altísima complejidad entonces ahí quiero pasar al segundo punto que tiene que ver alcalde con el tema de participación con información yo creo que nos podemos pisar la cola nos podemos hacer un daño de momento de generar una participación ciudadana sin poder tener todos los datos bien puestos en la mesa y que tal vez lo que deberíamos hacer es empezar a generar una serie de seminarios conferencias y encuentros con los expertos y con las personas que históricamente participaron en las observaciones de ese sector recuerda usted que Ciudadanos por Valparaíso ya en el 2002 estaba con iniciativas urbanas y fue yo creo en la primera en el 2004 por ahí cuando empecé a ver situaciones ahí tenemos personas como el gran Pablo Andruesa que fue una de sus principales causas que después lo siguieron llevando otros vecinos incluso como la Pago Andurraga gran arquitecta local también tenemos Azonave el señor Manteruela fue quien puso el reclamo oficialmente la demanda que fue finalmente lo que vota el proyecto el Mall Barón entonces en la mesa ciudadana que se ha armado alcalde yo quisiera pedirle que por un lado la incorporación de los temas técnicos de la producción digamos porque por ejemplo en esa mesa tampoco está el dique de Sociber y por qué es importante de Sociber porque de hacerse el terminal 2 cosa que dudo el dique flotante tendría que irse a Talcahuano entonces perdemos el dique flotante con todos los empleos que eso genera y una tradición de reparación naval de más de 150 años absolutamente patrimonial y de trabajo de calidad útil la opción que le dio EPB al dique flotante fue ponerse frente a la avenida Francia más menos pero ahí todos sabemos que no hay aguas abrigadas y se requieren muchas más cadenas más para firmar el dique flotante y a la vez el problema económico que tendría la empresa es que las primas de los seguros se elevan al cielo porque están en un lugar sin seguridad entonces el hecho de que aparezca el muelle exclusivo de cruceros de Agunza frente al terminal de cruceros construido el BTP le sacaría la opción a la única opción que podría tener el dique flotante de quedarse en Valparaíso si es que se hace el terminal 2 entonces por eso yo hablo de que estamos fijándonos ni siquiera en la papa nos estamos fijando en un grano de choclo de una cazuela completa que puede ser muy sabrosa por lo demás porque están todos los elementos de lo que una ciudad contemporánea quisiera entonces yo quiero dejar puesto que debemos tener una serie de encuentros de información de alta calidad de tomar la participación histórica del sector años de participación coincido con Soto de poder incorporar el COSOC y a varios estamentos de acá del mismo municipio luego punto 3 bueno el RUT todo apuradito también coincido con la RUT porque efectivamente lo que podemos hacer en Barón Terminal 2 y Muelle Crucero es fundamental o sea ahí están los próximos 100 o 200 años de Valparaíso una decisión del Estado de Chile de inversión pública como fue construir el Molo de Abrigo que genera aguas abrigadas para que los buques puedan operar tranquilamente sin los vaivenes de las mareas la obra partió en 1912 y terminó final 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 en 1932 fueron 32 años de construcción de la otra vez la obra pública más importante de Chile y tal vez también paradójicamente la más invisible porque solo se ve la parte de arriba en la punta el Molo tiene 60 metros de profundidad está hablando casi de un edificio de 16 de 20 pisos más o menos eso es lo que hoy día yo le pediría al presidente alcalde por supuesto que agradeciendo esta buena voluntad y las ganas de hacer algo pero saben que acá hay un pequeño elefante en la sala Viña del Mar contó a mediados del siglo XX con una ley la ley Lorca que expropió los terrenos industriales para construir esa visión de ciudad jardín quien fue la que le dio la característica en base a la calidad de vida no conforme con eso también se le generaron astutamente eran puros porteños que estaban llegando para allá en ese momento en arreglarse para que el casino municipal generara recursos permanentes para la mantención e incluso ampliación de esos espacios públicos de calidad ¿cuál fue el resultado de eso? desde la década del 60 al 70 cada persona que llega a cierto nivel cultural educacional o económico lo primero que hace ante los problemas históricos de Valparaíso lo primero que hace es irse a Viña y así parten los procesos de despoblamiento asimismo no, no despoblamiento y asimismo empresas servicios sin contar con la desgracia que fue en la dictadura el cierre de 42 empresas en la zona entonces hemos llegado a esto por una serie de situaciones que también tiene que ver el estado de Chile con esa falta de apoyo digamos estratégico en Valparaíso entonces este es el momento que yo creo que uno debería pedirle al presidente Piñera que más que un planito más que la ciudad de papel como habló Juan Carlos decía también en el Mercurio este fin de semana deberíamos tener una postura que sería el gobierno va a ser serio y va a comprometer inversión pública inversión pública porque cada dos tres semanas nosotros vemos los titulares de Mercurio de Santiago o la segunda nuevas variaciones del Américo Vespucio nuevas carreteras nuevos pasos nuevas líneas del metro y nunca ninguna baja de los mil millones de dólares y entonces uno dice bueno en Valparaíso por lo menos hace 10 años en la región incluso no hay ningún proyecto importante salvo parque cultural ex cárcel correctamente no hay nada entonces yo lo que quiero aprovechar de que efectivamente también como consejo y como ciudadanos pongamos las piernas de lo que le golpeemos la mesa acá por supuesto que es muy en buena no es mala pero oiga miremos las cosas serias como son y por lo tanto tal vez el conflicto portuario se resuelve abrigando más aguas y ahí por ejemplo con Rudo con Barraza podríamos tener una discusión si es que la ampliación portuaria yo creo que no debe ser el terminal 12 en el centro de la ciudad sobre todo los problemas patrimoniales y medioambientales que consigo contrae pero si obviamente expansión portuaria podría ser un estudio serio en el sector de Barón hacia Yolanda digamos dejando este espacio libre para actividad ciudadana pero para allá que es lo que plantea Sonaga hace harto tiempo pero yo un poquito más allá o crecimiento de San Mateo con una extensión del molo existente en su parte más baja que no es tan caro como extenderlo en la parte más profunda de los 60 metros y uno podría decir bueno sopesamos San Mateo versus el borde costero en pleno centro de la ciudad yo creo que genera un desarrollo urbano infinito un borde costero acá y genera una actividad industrial la cual Barraza perdona que te lo diga cada día genera menos empleos porque el puerto está más tecnificado por lo tanto requiere de menos mano de obra y los trabajos que sí generan actividad portuaria están arriba en la zona extraportuaria que es la zona de desconsolidación de los contenedores la maestranza de los contenedores así que no pero cuántos son entonces lo que te quiero decir es que claro los indirectos son más fuertes que los directos por lo tanto el tema de la expansión portuaria perfectamente puede encontrar su mejor lugar en la bahía que tenemos un plan chiquitito y generar su desarrollo en las partes altas justamente en la zona donde hoy en día está lleno de eucaliptos y que tienen amenazada la ciudad para quemarse concluyendo alcalde Barón Tedó Muelle Crucero Díquez Ociber Lanchero toda esa complejidad de borde costero puertos deportivos debiera ser parte de esta cazuela debiéramos hacernos coincidir con esto con el anuncio también que va a ser el presidente Carlito Carlito con el anuncio que viene de la creación de los consejos de coordinación ciudad-puerto que también es otra excelente instancia porque esa está en la ley el artículo 50 de la ley de puertos la 19.542 artículo 50 inciso D dice que la región genera una instancia de participación de coordinación donde está el intendente y están al menos los municipios y a través del municipio justamente entra toda la comunidad digamos porque dice al menos no dice que será exclusivo entonces tenemos el anuncio presidencial una necesidad de inversión en función de inversión pública y tenemos el consejo de coordinación ciudad-puerto excelente noticia que si eso lo sumamos con el anuncio de avenida argentina perfecto yo quiero dejar en esta mesa para todos los que están hablando de argentina que se recuerden que el problema de argentina más que en la parte de abajo es la parte de arriba el encuentro entre Santo Osa Santa Elena y que ahí se requiere también inversión tal vez lo mejor sería pensar correr el bandejón entero de la avenida argentina hacia el sector de los colegios o sea hacia el sector de Barón Placeres Polanco y dejar ahí un gran lugar que pudieran tener abajo estacionamientos subterráneos dejar puestos fijos para los feriantes que durante toda la semana podamos tener ferias artesanales los miércoles las ferias de verduras los domingos los sábados verduras domingo cachureo es que por ejemplo para otro lado pero justamente deja los colegios protegidos entonces yo pienso que es para el lado de allá y así también el radio de giro cuando uno baja de Santo Osa sería más amplio para que no hubieran tantos accidentes en ese punto y así uno empieza sumar agregar más verde etcétera bueno eso para que efectivamente uno pueda llegar al mar pero partiendo de donde está el problema real nuestro que es la parte del otro lado y finalmente comentarles que hay un bien público que está desarrollando la Universidad Católica del Paraíso incluso está siendo liderado por el cura de la Matriz de Gonzalo Bravo que está siendo una base de información de los inmuebles de la Almendral nosotros alcaldes deberíamos tomar esa información ser unos socios estratégicos de ese programa de ese proyecto que va a contar con información de altísimo nivel y de la forma más transparente para que no se puedan especular con los terrenos entonces nosotros vamos a ver cualquier terreno en la Almendral o en el barrio puerto nombrado va a decir mira este lugar contiene tal edificio puede tener tales usos se puede construir tal altura o tal densidad y eso de alguna manera va a romper la transparencia rompe la especulación y esa sería una información pública y que nosotros como municipalidad deberíamos tenerlo para que estos procesos que se van a iniciar sean desde el comienzo lo más transparente muchas gracias alcalde alcalde seguimos tenemos es que tenemos a Carlos después te doy la palabra Carlos Vannen e Iván Buscovich que son los que faltan y de ahí si quieres un comentario breve Ruth para cerrar porque tenemos que consejo que hacer avanzar muchas gracias alcalde a ver yo creo que aquí dentro de todo lo que se ha hablado hay dos grandes temas primero qué es lo que vamos a hacer en el sector de Barón y segundo qué es lo que va a pasar con el Almendral voy a remitir primero a lo que sucede en Barón yo creo que en Barón estamos todos con test en el sentido que es un sector que está abandonado que no se ha ejecutado nada en los últimos años y que tenemos que recuperar sí o sí yo creo que en eso no hay posturas diversas en el consejo municipal a ver aquí también hay un hay un mito que yo he escuchado varias veces hay un mito que yo he escuchado varias veces en cuanto a que mire sabe que los porteños no tenemos acceso al borde costero yo creo que eso no es así tenemos acceso basta con mirar solamente la avenida Altamirano ahora cuál es el tema de fondo el tema de fondo el pero escúchame el tema de fondo pero está pero está el tema de fondo es cómo hacemos un borde costero amigable en que la gente quiera ir que quiera estar en ese lugar y ahí bueno lo técnico lo señalaba bien Claudio pero yo creo que tiene que ser este borde costero acompañado de servicios no puede ser un borde costero solo pelado como dice Marcelo tiene que ser acompañado de servicios tiene que ser amigable tiene con seguridad pública con todo con todo entonces bueno vamos viendo pero en el fondo tiene que ir acompañado de servicios algo que haga atractivo a la ciudadanía no solamente al porteño sino también al que nos visita de ir al sector en cuanto a cada uno de los posibles proyectos a ver muy exclusivo para Crucero no hay doble lectura yo creo que estamos todos en la misma la bodega Simón Bolívar yo creo que aquí el Yuri hace una propuesta bien interesante cuando nosotros consideramos que bueno tenemos que pagar por el arriendo del teatro municipal trasladar el teatro municipal para allá que me lo decía también Zuliana lo conversamos hace unos minutos bueno yo creo que es una una buena iniciativa pero que es lo que tenemos que hacer dotar de vida la bodega Simón Bolívar si se va a recuperar es un espacio que vamos a tener que utilizar ahora esto también podría tener otro uso si nos vamos un poco más allá y pensamos justamente con el muelle exclusivo para Crucero podría ser que incluso las mismas personas que o los cruceristas lleguen a un sector donde se pueda ejercer actividades de comercio en el sector porque no ya tenemos que analizar y tenemos que dotar de vida al sector que al día de hoy no lo está en cuanto al tercer proyecto alcalde la playa la marina si es factible no lo sé yo creo que tendríamos que tener los estudios necesarios para determinar si ello es posible o no es posible en cuanto al área verde lo mismo pero aquí yo quiero agregar otro dato adicional si se llega a generar área verde en ese sector que no sea de administración municipal vale decir que ese sector esté concesionado ¿para qué? a ver nosotros no tenemos un peso para mantener ahí entonces por eso voy que lo concesionen y que sea un tercero el que se haga cargo de mantener eso en buenas condiciones en cuanto al mejoramiento de Francia y la avenida Argentina la verdad que yo no me voy a remitir mucho solamente lo que hemos visto en los diarios estos últimos días hay un proyecto de la avenida Argentina de 44 mil millones de pesos solamente para que hagamos un símil en el caso de la avenida España el recarpeteo fueron 4 mil entonces yo creo que eso hay que tomarlo con un poco más de calma ahora si está en carpeta bien pero creo que hay algo que si no puede faltar dentro de todo lo que mencionó el alcalde creo que lo que no puede faltar y que yo he echado un poco de menos en las propuestas es el TEN Rápido a Santiago el TEN Rápido ¿por qué? y aquí vamos a tener que tomar una postura si ese tren va a ser solamente para transporte de pasajeros o va a ser transporte de pasajeros y a la vez de carga ahí vamos a tener un segundo problema si lo queremos soterrar ¿cómo lo vamos a hacer con la carga? entonces hay una serie de antecedentes que tenemos que analizar yo creo sinceramente que el TEN Rápido a Santiago tiene que cumplir esta doble finalidad pasajeros y carga ¿por qué? porque si cumple la finalidad de carga nos va a permitir sacar más rápido todo lo que llega al puerto y nos va a permitir ser un puerto mucho más eficiente sin necesidad de tener una gran infraestructura portuaria ahora si esto lo amarramos con el T2 que yo creo que ya todos estamos claros en la postura de cada uno y el T2 se concreta lógicamente sería en el mismo sentido de que nos permite sacar rápidamente la carga si eso eso nos permitiría tener como consecuencia un mayor crecimiento portuario si tenemos un mayor crecimiento portuario y nos vamos a lo que estamos pidiendo todos todos desde Arica hasta Punta Arena la ley de puerto escucha que nos caería bien solamente con con lo que está el día de hoy son entre 4.000 y 6.000 la calcaldio ¿no? APP 4.000 6.000 ¿sí? ¿sí? bueno pero espérate en ese escenario estamos solamente estamos solamente con TPS si le sumas el terminal 2 y si logramos por eso pero si agregamos más infraestructura portuaria y a la vez de agregar más infraestructura portuaria tenemos la posibilidad de sacar rápidamente toda la carga que llega al puerto también se ve beneficiada a la ciudad entonces cuando uno empieza a armar las piezas del puzzle la verdad que van calzando perfectamente de la cazuela y si a eso le agregamos algo que yo creo que muchas veces se echa de menos si a eso le agregamos el tema de la participación ciudadana pero una participación ciudadana real Marcelo decía bueno hay más de 4.000 organizaciones en la en la en la comuna pero ¿qué pasa también con aquellas personas que no están agrupadas en organizaciones? ¿por qué una persona natural que no está agrupada en una organización no puede participar? yo creo que tiene todo el derecho a participar entonces la idea es que en esta participación ciudadana sea lo más abierta posible y que vayan todos y de todos los colores políticos con todas las ideas distintas que tengan y que digan mire ¿sabes qué? yo quiero esto yo quiero esto y bueno veremos cuál tiene más apoyo sobre este sobre este mismo punto alcalde en el consejo ciudadano por el borde costero yo creo que hay una institucionalidad no voy a entrar más allá en el detalle pero creo que hay una institucionalidad que es bueno respetarla yo creo que acá en el consejo municipal hace harto rato tenemos una comisión del borde costero y es la instancia que fijamos para analizar los temas del borde costero en nuestra comuna y volvemos a lo mismo que conversábamos hace un rato atrás bueno a veces los problemas o a veces la contingencia nos hace saltarnos las comisiones y llegar acá al consejo a discutir los temas pero creo que esa es la vía y creo que por ahí tiene que ir yo creo que el presidente de la comisión no tiene ningún problema en invitar a todas las organizaciones a participar si tenemos que buscar un espacio más grande bueno se buscará un espacio físico más grande y si coincido contigo Daniel hagámoslo amplio que participen las mayores de representantes posibles pero creo que si hay algo y en eso si estoy completamente de acuerdo contigo Daniel si estoy completamente de acuerdo contigo en el consejo de Ciudad Puerto o sea si ya no puede esperar más la ley 19.542 del año 97 y aquí todavía no funciona ahora si lo vemos a nivel nacional solamente en dos regiones ha funcionado entonces llegó el minuto de que empecemos a avanzar y esa letra muerta que está en muchas leyes se empieza a aplicar esto lógicamente va vinculado o va de la mano con lo que dice en relación con la participación ciudadana eso en cuanto alcalde a Varón en cuanto a el almendral yo la verdad que creo que es una buena propuesta del ministerio de vivienda y urbanismo que se fije en este sector que se busque un repoblamiento creo que va en la línea correcta pero creo que con el tipo de subsidios regulares que tenemos no sé cómo nos vaya a ir yo la verdad que no no creo que el resultado sea espectacular creo creo alcalde y yo no me voy a cansar de decir esto los subsidios o la política habitacional es hecha en Santiago pensando en gente de Santiago y no se aplica necesariamente al caso de las personas que vivimos en regiones en el caso de Valparaíso todos sabemos que es mucho más caro construir partiendo por el movimiento de tierra o no Luchito entonces lo que hay que pedir alcalde y yo la verdad yo trabajaba en el Serviu luego del último gran terremoto y había un subsidio particular especial que se ajustaba a las características de nuestras viviendas de nuestra población que era el DS40 patrimonial que era un subsidio 2.0 era un subsidio que era para mejoramiento de vivienda pero que era un subsidio que tenía casi el doble de recursos de lo que disponía un subsidio habitacional entonces en ese sentido alcalde yo creo que aquí la propuesta es quizás estamos hablando de barrios excepcionales de barrios que comprenden una propuesta presidencial que viene directamente o esta necesidad baja directamente del presidente de la república estamos hablando de 7 barrios a nivel nacional que se van a proyectar y que se van a querer mejorar ¿por qué no pedir algún tipo de subsidio diferenciado? aquí tenemos que entender también que hay muchas oportunidades hay inmuebles patrimoniales o sea justamente entonces yo estoy casi seguro que con los subsidios que tenemos ahora no vamos a andar muy bien entonces pedir al alcalde como son 7 barrios a nivel nacional que tengan un tratamiento excepcional a ver mantengámonos con los subsidios regulares pero para estos casos yo creo que sería buena una propuesta decir mire que sabe que por lo menos en el caso nuestro nos va a costar tanto más que un subsidio regular y ahí bueno determinará el mimbo si es factible o no es factible la propuesta y también y con esto termino ver algo que hemos conversado varias veces Daniel Claudio lo han dicho en otras oportunidades también bueno ¿qué es lo que pasa con esta gran cantidad de inmuebles abandonados que tenemos en el plan de nuestra comuna? entonces hay muchos que son particulares que vivía el tatar abuelo después el abuelo y después resulta que los nietos o los herederos ya no vienen en Chile y nunca se hizo la posesión efectiva están abandonados y terminan siendo ocupados por Ocupa y se termina incendiando y esa historia se repite o para comisión de delitos o focos de infección etcétera bueno entonces yo creo alcalde que ahí tenemos otra figura en cuanto a ver yo no sé si esas propiedades que fue una propuesta que dijimos no sé como hace dos meses atrás pagan o no contribuciones si está la vía que ahí se pueda ir a un remate esa propiedad y que se la pueda adjudicar un tercero o sea creo que tenemos que buscar algunas fórmulas para empezar a dotar de vías o espacios que están al día de hoy simplemente votados alcalde eso muchas gracias Iván yo creo que este es un tema de una reflexión larga pero yo voy a tratar de ser bien corto y acotarme a un tema o un par de temas y esto dice relación aquí se plantearon todo está bien yo creo que esa discusión hay que hacerla por un lado el Pladeco por otro lado el plano regulador se supone que hay un equipo trabajando que no conocemos pero que hay un equipo así fantasmagórico que está trabajando por tanto digo fantasmagórico porque nunca lo han presentado porque el que presentaron aquí es ese fuego y en definitiva entonces este es un tema largo aquí hay una propuesta hiper concreta al 24 de agosto este caballero que el presidente va a decir mire vamos más o menos a hacer esto y lo que nos interesa es que nos cien de apunte ¿cierto? es así de sencillo el alcalde el alcalde al efecto creó una comisión que tal como se dijo aquí nos incluyó o sea nos citaron sabiendo que estábamos en los Andres o sea imposible estar allá y acá imposible que uno esté aquí y allá pero me invitaron a la sesión de hoy día hoy día en la tarde pero lo que le quiero decir yo creo que más allá de esta instancia ad hoc debiéramos tener la normal que es la comisión mixta de los arquitectos nuestros para ver este tema en su complejidad pero no nos podemos dar en la volada de todo el desarrollo o de todo el PRC o de todo el pladeco porque no vamos a llegar si la cosa concreta es que para que nos tengan de apunte el día 24 es que tenemos que tener alguna idea y es súper concreta la cosa entonces yo lo que propongo es que en la parte de los concejales con ayuda de tal dijeron de la universidad el colegio arquitecto bueno con la gente que ustedes tienen vinculaciones podamos funcionar a efecto de tener una opinión que se comparará con la que hay en la comisión esta del borde costero pero lo que no podemos hacer es no hacer nada y no tratar de influir en lo que va a ser esa propuesta para nadie para nadie es un misterio a mí me hubiera gustado que Barón fuera para el uso portuario se lo digo francamente siempre estuve en contra del mall por eso pero ya está claro que por allí no va la micro puede ser mixto puede ser solo para la cosa urbana yo lo que venga pero lo que sí creo es que debemos tener alguna opinión y para eso tenemos que aportar juntarnos decir o sea sacar alguna cosa es limpio porque si no otra vez va al paraíso la pelotera todos discuten todo aquí va a venir el presidente y decir vamos a hacer esto esto y esto chapecao de lo que se trata es que nosotros podamos opinar algo más o menos consensuado más o menos de acuerdo porque si nos vamos en la locura de hablar de todo y no hablar de nada lo que vamos a hacer es dejar que desde Santiago nos dictamine cómo hacer la cosa por eso creo que es básico que tengamos nosotros alguna opinión con el antecedente de los especialistas para que podamos hacer o sea por ejemplo lo de soterrar el metro a mí me parece fantástico pero eso aunque ustedes digan que no es caro yo creo que debe ser caro o sea sé sé que para hacer los estudios solo del estacionamiento ahí en el en lo que iba a ser el mall gastaron un carajal de plata porque hay una tecnología en el fondo hay que hacer una piscina al revés para poder porque tú si no te llenas de agua entonces si eso es lo que había que hacer para los estacionamientos en una piscina pero al revés para que le podáis meter cosas adentro para que esté seco los chinos lo pueden hacer ya que no se va a hacer por tanto no pero lo que dijo es cierto si funciona algo ahí va a haber que hacer estacionamientos que sean subterráneos porque no se permiten encima hoy día las micros que van a buscar a los pasajeros de los cruceros se estacionan por encima eso está fuera de norma en fin yo creo que aquí hay una serie de temas que son conexos al asunto tal o el T2 también soy partidario del T2 para que nadie diga aquí que no se sabe lo que piensan los concejales estoy completamente de acuerdo creo que se puede mejorar sí claro que se haga que si se puede mejorar se mejore fantástico pero que hay que hacer más instalación portuaria no me cabe duda y yo creo que en estas cosas tenemos que conversar para llegar a algún punto medio algo que podamos decir mire la ciudad está de acuerdo en que aquí hay una cancha de fútbol o un salón de acto o no sé qué para que eso sea para que por lo menos le peleemos que hagan una cosa de las que queremos porque si le decimos queremos esto queremos que eso terrenes todo no van a pescar ni de apunte entonces hay que centrar la cosa en un par de puntos que sean los que efectivamente el alcalde después pelee con el ministerio con el servio porque esto después va a requerir lucas y esto no es no es que vaya a venir mi bella genia y que con la nariz diga listo está construido plata se requiere platita para poder hacer esa obra y tal como dijeron aquí también hay un tema del manejo porque esa obra después hay que mantenerla y no tenemos ni uno y queremos mantenerla entonces a lo mejor el concesionario pero el concesionario de qué los concesionarios normalmente es porque ganan no porque pierden ni porque quieren aportar de buena voluntad entonces es más compleja la cosa pero yo creo que es imprescindible que tengamos un par de puntos en los que podamos llegar a algún acuerdo que es la comisión esta que va a funcionar en la tarde que lo que podamos hacer con la comisión mixta y los concejales pero que avancemos para que tengamos pronto algunas ideas mínimas de común múltiplo que permitan avanzar no digo más gracias Ruth muy breve porque ya estamos muy pasados la hora si alcalde quería hacerle una agotación a Claudio y que también es importante para nosotros los concejales ese paño que está donde se iba a construir el mall ese paño ahora que no se construye pues se bajó eso el mall varón ese paño está dentro de un decreto supremo que dictó la que dictó Michelle Bachelet y que está plenamente vigente ahora que si no se hacía no se realizaba ese proyecto esto volvía a digamos fojacer o sea que eso vuelve a ser portuario ahora lo que se vaya a hacer más adelante es otra cosa pero eso es portuario aún es portuario y realmente ahí estaba considerado más adelante sí debe porque es del gobierno pero lo importante acá es que realmente coincido también con mi colega debe ser mixto o sea para la ciudad y también tiene que ser portuario no puede ser de otra forma ya y como dice Iván no solamente que nos nos tomen en cuenta porque nosotros no estamos pintados así es que es importante que para nosotros realmente tomen en consideración lo que pensamos acerca de nuestra ciudad no que nos vengan a mostrar o a decir Santiago lo que tenemos que hacer con lo que es de importancia para el futuro de nuestra ciudad gracias ya vamos a cerrar Valparaíso es un gran pero es un gran pero tenemos que convertir a Valparaíso en ahora o nunca tenemos unas oportunidades al frente unas oportunidades que pareciera ser de que hace un par de años atrás no teníamos las tenemos hoy día gracias al esfuerzo de muchos no porque uno o nosotros estemos acá esas oportunidades existen esas oportunidades se abren porque hubo procesos sociales que permitieron que eso fuese posible luchas gente algunos que están otros que no están la pregunta es cómo aprovechamos la oportunidad y se abren en algunos casos oportunidades para avanzar más concretamente y en otros casos se abren oportunidades de debate porque y yo creo que muy bien que se generen todas las instancias que sean necesarias bienvenido sea el debate yo pondría desarrollo portuario en un gran signo de interrogación ¿qué desarrollo portuario en los últimos años 10 años ha habido en Valparaíso? ¿qué desarrollo portuario ha habido? ningún desarrollo portuario hay una discusión respecto independiente del tema del T2 respecto a la extensión portuaria hay que construir el puerto de Onte en el sector de Yolanda hacia el sur bueno está bien debatamos eso pero no le pongamos presión a este tema por ese debate si es perfectamente compatible avanzar en las dos cosas ese debate démoslo y ojalá podamos construir una posición ojalá podamos construir una posición en conjunto entonces yo creo que ahí miren yo creo que podríamos entre nosotros al menos tener un acuerdo que por ejemplo aquí yo creo que nadie está en contra del desarrollo portuario el problema es que tenemos quizás diferencia en cómo entendemos el desarrollo portuario y yo creo quizás con esto identifico alguno Valparaíso fue es y debe seguir siendo puerto el carácter medular de esta ciudad es una ciudad portuaria y eso tiene y eso tiene muchos efectos cultural económico etcétera el tema es cómo se concreta eso y para eso tenemos que tener espacio para poder discutir evidentemente y ahí las comisiones de los concejales juegan un rol muy importante lo importante lo importante hubo un debate efectivamente hubo un debate sobre dado respecto a la existencia de esta comisión que yo convoqué yo reivindico este tipo de espacios porque yo creo que son espacios donde lo que hacemos es más bien abrir no cerrar hubo un debate de por qué este sí por qué este no bueno están todos los que al menos quien les habla consideró representativos de todas las posiciones que hay dentro de la ciudad nosotros los invitamos a ustedes porque sabemos que juegan un rol muy importante quizás faltó gente bueno las invitamos a los que faltan el problema no es si vamos a cerrar la puerta a la discusión no la discusión hay que abrirla pero hay una cosa que tenemos que entender y si tenemos ese principio de acuerdo político yo creo que las cosas van a fluir de repente a mí lo que me pasa cuando yo escucho a varios grupos que por ejemplo dicen que tienen una visión sobre un determinado lugar de la ciudad que nos escuchen sí pero ese grupo o ese mundo representa una propuesta dentro de otras que pueden haber o sea por ejemplo alguien puede creer de que el uso debe ser a ver como a la ciudad no se la ha escuchado nunca o en muy pocas ocasiones la demanda por atención y la demanda porque a la ciudad se le considera la toma de decisión es muy importante pero lo que no podemos hacer es que pretendamos de que a una sola visión o a una sola posición se le escuche por sobre el resto no sé si me entienden lo que tenemos que hacer es asegurar de que la posición y la visión que apliquemos en el sector de Barón sea la visión de la ciudad no la del consejo municipal no la del alcalde no la de los operadores portuarios no la del turismo no de la ciudad de la ciudad entonces y no la de un proyecto en particular entonces yo creo que tenemos que resguardar de que en toda la etapa la participación de la gente de nuestra gente de la ciudad esté presente no solamente en el término del proceso a través de la consulta sino que durante todo el proceso entonces tenemos que realizar una etapa participativa de aquí al 24 por las razones que yo les comenté todas las instancias que permitan apuntar en esa dirección van a ser bienvenidas el proceso va a ser súper largo no va a ser de ahora simplemente y por eso yo creo que el rol de la comisión mixta que ustedes plantean va a ser muy importante para poder tripartita va a ser muy importante para poder hacer de que ese proceso avance como también el proceso de la almendral abrir la discusión de tal manera de que lo que resolvamos sea la opinión de la ciudad y no la opinión que nos venga maquería de Santiago yo creo que eso lo compartimos todos entonces si compartimos esa idea yo creo que ya tenemos un acuerdo muy importante porque no vamos a privilegiar un grupo sobre el resto sino que lo que vamos a privilegiar es la opinión de la comunidad y la definición de la comunidad nos parezca o no nos parezca y cuando esa opinión se dé de la forma que se va a dar con los procesos de participación con lo que está dado por el Pladeco por las consultas que vamos a hacer ese es el problema que tenemos en Valparaíso que ocupemos la democracia como mecanismo en este caso para poder resolver que es lo que queremos hacer en el sector como decía el Claudio Rey y yo lo comparto completamente el filete que tenemos en el borde costero es varón ¿por qué tenemos que solamente definirlo? no, definámoslo abiertamente entonces yo creo que eso lo compartimos todos la invitación para para hoy día está hecha para los concejales evidentemente es un espacio consultivo no es obligatorio ojalá puedan asistir para que se den cuenta cuál es la lógica de discusión quiénes son los actores que existen es muy importante para nosotros que puedan estar independiente de las comisiones que se puedan generar vamos a recoger la idea del concejal Morales en orden a abrir esos espacios para poder construir participación de aquellos que han por muchos años presentado proyectos específicos ideas muy concretas y desarrolladas respecto al tema de varón estamos pensando en una instancia para el día sábado aquí mismo en el Salón de Honor eso se lo podemos ir comentando en el marco de las comisiones pero por lo menos la disposición mía es abrir no cerrar pero tenemos unos tiempos juguemosla todos para que esta cuestión salga esa es como la y les agradezco sus palabras concejales porque yo creo que van todas en orden constructivo a resolver y a enfrentar este desafío que tenemos que es varón gracias cerramos el tema cerramos el tema vamos con bueno puede ser sí sí obviamente obviamente estoy completamente de acuerdo seguimos con cuenta comisiones régimen interno ya no sé si hay alguien que pueda repartir la muy breve barcelo disculpa sí cumplimos con un trámite sometemos a información y consulta el nombramiento de la nueva delegada de Plasilla Peñuelas Jennifer doña Jennifer Araya Lara vecina además de Plasilla hola Jenny esa es la nueva delegada ella Jenny por favor es que estamos hasta la hora hay más temas muy breve muy breve bueno la ley orgánica constitucional de municipalidad en su artículo 64 nos solicita informar y consultarle al consejo municipal respecto al nombramiento de delegados o delegadas por tanto queremos cumplir con ese con ese trámite no pero se pueden venir pueden venir los concejales bueno nos encontramos aquí con la nueva delegada de Plasilla Peñuelas que es doña Jennifer Araya Lara que además es vecina del sector ¿cómo se llama? Jennifer Araya Lara Jennifer Araya Lara que está hace un tiempo atrás trabajando ya en la delegación así que para la cual me gustaría que le diéramos un fuerte aplauso Jenny ¿querés hacer algún comentario general? bueno buenos días a todos y todas las presentes a los concejales concejalas señor alcalde por supuesto quiero comenzar diciendo el orgullo que siento yo de poder estar en esta en esta posición para mí como plasillana de toda la vida es sumamente importante el poder ocupar un cargo como este sepan todos ustedes concejales concejalas que queremos trabajar en conjunto que tenemos propuestas para nuestro territorio y queremos que sean trabajadas tanto con la comunidad con las instituciones correspondientes con ustedes como concejales desde ya los dejamos a todos invitados para que podamos reunirnos en nuestras dependencias en Plasilla y Peñuelas y comencemos a trabajar ya en un proyecto compartido de qué es lo que queremos para nuestra localidad que es sumamente importante y que yo siento que estábamos un poco flojos respecto a lo que refiere a Plasilla y Peñuelas por tanto desde ahora ya comenzamos a ponernos las pilas para trabajar rápidamente en este periodo que nos queda y hacer las cosas bien eso es lo que gracias Jennifer eso es sobre tema cumplimos con el trámite entonces de consulta da por cumplido en definitiva se da por cumplido el trámite de consulta previo al artículo 64 de la ley 18.695 relativamente a la asignación como delegada de Plasilla y Peñuelas de doña Jennifer Araya Lara si claro Marcelo siempre gracias alcalde que bueno que se aclare quien es el delegado de Plasilla porque las organizaciones estaban preocupadas cierto porque no se había dado una voz oficial alcalde de quien hoy día estaba a cargo si bien había rumores extraoficiales hoy día eso queda totalmente claro cierto con el nombramiento de esta administración a Jennifer sin embargo quiero recordar de que se dijo en algún momento cierto que estas designaciones de delegados iban a ser democráticas y que iban a ser consultadas por la ciudadanía entonces creo que ahí cierto hay un punto que deberían verlo cierto porque la cantidad de organizaciones que hay en Plasilla y también en Laguna Verde quedaron con la sensación que ellos podían de alguna manera cierto realizar una votación para elegir a sus delegados solamente eso alcalde felicitar a Jennifer conozco el trabajo conozco el trabajo que viene haciendo así es que que le vaya muy bien y le deseo éxito gracias Jennifer seguimos entonces con muchas gracias Jennifer y mucha suerte en la tarea que ya estás cumpliendo estás con todo nuestro apoyo vamos con la comisión de régimen interno acta comisión de régimen interno en Valparaíso el 7 de agosto del 2018 siendo las 12 con 15 horas se da inicio a la comisión de régimen interno con la presencia del concejal señor Marcelo Barrasa de Iván en su calidad de presidente concejales señor Iván Búzcovich señora Zuliana Araya señorita perdón Zuliana Araya señor Daniel Morales administrador municipal señor Claudio Opazo Medina director de asesoría jurídica señor Nicolás Guzmán Mora director de control señor Cristian Paz Becerra secretaria municipal secretaria municipal señora Mariela Valdés departamento vivienda barrio y territorio señora Carla Meyer señor Alejandro Castro señor Alejandro Pincheira encargado DAT señor Patricio Cáceres COSOC señor Serapio de la Cruz señor Víctor Muñoz directiva junta de vecinos 182 tierras rojas presidenta señora Ana Norambuena directiva señora Ebe Robles Robles señora Elizabeth Calderón el primer punto alcalde es el informe sobre el cumplimiento de funciones dirección de control primer semestre 2018 la cuenta sobre el cumplimiento de funciones dirección de control desde el primero de enero al 30 de junio del 2018 esta cuenta la da don Cristian Paz que es el contralor interno del municipio de Valparaíso solamente me voy a referir a los titulares que fueron desarrollados en esta comisión que fue muy productiva para saber cierto lo que significa el trabajo de este departamento de contraloría interna cuenta sobre el cumplimiento de las funciones que competen a la dirección de control resumen de objetivos funciones tareas y responsabilidades cuenta por unidades dependiente de la dirección de control artículo número 27 sección revisora informes y observaciones realizadas por esta sección en el ejercicio del 2018 visación y revisión de decretos de pago revisión de antecedentes relativos a las bases de concesiones licitaciones públicas y propuestas privadas con respecto a este punto alcalde y consejo municipal se hacen las consultas o se pone como ejemplo dos puntos la contratación por ejemplo y la discusión que se dio en la comisión de régimen interno en relación a la contratación del servicio de atención veterinaria de la esterilización canina y felina la identificación con microchip en la comuna de Valparaíso este fue un contrato cierto hubieron observaciones por lo tanto nosotros lo que estamos solicitando cierto es el informe final o o la reparación o modificación cierto de cómo se levantan al portal municipal los titulares para poder optar cierto a esta licitación cabe señalar que ahí solamente se presentó un solo oferente es uno de los ejemplos cierto que nosotros lo discutimos en la comisión la contratación de inspección técnica de obras hito y ato para el proyecto de normalización de la escuela Ramón Barros Lugo quien controla después que estas licitaciones cierto son otorgadas también se le pidió el informe a Contraloría Interna y se comprometieron también a realizar después de las obras o mediante las obras cierto una auditoría al respecto para mayor seguridad del consejo cierto con respecto a lo que va a suceder ahí en la Ramón Barros Lugo la sección revisora informe relevante del periodo de enero a junio del 2018 se consulta a la oficina de control por las sugerencias a distintos procesos de sumario ahí también existen varios sumarios alcalde y bueno una de las consultas que se hicieron fue justamente las observaciones con respecto a la licitación de la semana plasillana en donde necesitamos cierto respuesta de estos trámites control hace sugerencias más de 189 sugerencias cierto al alcalde y a distintas oficinas del municipio de Valparaíso en relación a en relación cierto a informes que deberían entregarse también a través de la comisión a los distintos concejales bueno ahí está el recuadro de las metas y objetivos cumplidos por la dirección de control los objetivos de propuestas cierto por las direcciones metas departamentales y el cumplimiento bueno y visto los temas y realizadas las consultas se trae al pleno del consejo para la aprobación del informe sobre cumplimiento de funciones de dirección de control del primer semestre de 2018 ese es el resumen alcalde porque en realidad terminamos cerca de las 15 horas trabajando cierto en este punto alguna observación para proceder a votar ninguna todos de acuerdo sí todos de acuerdo seguimos entonces bien informe segundo semestre 2018 sobre contrataciones de personal conforme lo establecido en el artículo 27 de la ley 18.695 orgánica constitucional en referencia a lo estipulado en la ley número 18.695 orgánica constitucional de municipalidades artículo 27 el cual indica que la unidad encargada de administración y finanzas tendrá que informar trimestralmente al consejo municipal sobre las contrataciones de personal realizadas en el trimestre anterior individualizando al personal su calidad jurídica estamento grado de remuneración y respecto del personal honorario contratado con el cargo de subtítulo 21 item 03 del presupuesto municipal el detalle de los servicios prestados se informa que uno en el caso del personal de la planta municipal se informa que en los meses de abril mayo y junio del año 2018 no se ha realizado procesos de concursos públicos para optar a la planta por lo que no existen contrataciones bajo esta calidad contractual dos respecto a los trabajadores cuya calidad jurídica corresponde a contrata existen cuatro trabajadores ingresados en el periodo de abril a junio de 2018 según el siguiente detalle tres en el caso de los trabajadores contratados por el código del trabajo durante los meses de abril mayo y junio del año 2018 se realizaron 189 nuevas contrataciones de acuerdo al siguiente detalle personal honorario contratado con el cargo de subtítulo 21 item 03 durante los meses de abril mayo y junio el detalle fue enviado cierto vía correo y también con el con el informe cierto de administración y finanza a cada uno de los concejales con el DEA visto los antecedentes y la información entregada por administración y finanza a esta comisión de régimen interno podemos concluir tras el informe entregado que nos encontramos fuera de toda norma impedidos de contrataciones que se hacen en muchos casos necesarias fue una discusión que se dio alcalde y lo hemos querido resumir en esta acta de comisión de régimen interno para cumplir con la normativa gracias siguiente dale dale Iván adelante entre los cuatro contratas que se supone que se asumen en este informe hay un jefe para la silla que no es la señorita que nos acaban de presentar ah ya o sea transitorio vale vale listo no pregunto nada presidente bueno el acta de la comisión hace una afirmación que estaríamos fuera de la norma ¿cuáles son las medidas que van a implementar para cumplir lo que nos exige la ley? yo ya intruí a la administración esto yo lo sabía hace un tiempo atrás yo espero que en el próximo informe trimestral estemos en norma hay varias medidas que vamos a tomar y esas las vamos a comunicar a la comisión de régimen interno esto se entiende que fue por aumento de contratación abiertamente no lo sé me imagino que debe explicarse en parte por eso y quizás por otras cosas pero por lo menos las medidas que vamos a arbitrar para efectos de resolver la situación la vamos a canalizar a través de la comisión de régimen interno y lo que me quedó claro presidente de la comisión es el hecho de usted habla el personal honorario contratado con el cargo subtítulo 21 item 3 pero no entrega cifras a ver concejal tuvimos la discusión cierto de los parámetros que se están mencionando cierto en este acta y fueron traspasados a la comisión de finanzas cierto para que podamos de alguna manera ver exactamente lo que está sucediendo con respecto a las nuevas contrataciones y eso es lo que ha dicho el alcalde cierto en relación a que la administración está tomando medidas y las va a llevar a la comisión de finanzas no comisión de régimen interno hay un 42% entiendo y eso lo vamos a ver ya estamos solamente alcalde en el caso de las contratas yo la verdad no alcancé a la comisión pero en el caso de las contratas me gustaría poner especial énfasis en un punto alcalde los secretarios de los concejales siempre han sido contratados bajo la modalidad de contrata entonces por AVE o C motivo algunos de los nuevos secretarios han sido contratados bajo la modalidad honorario entonces la idea está en que los secretarios de los concejales que no están contratados por la modalidad contrata puedan ser contratados a la brevedad entiendo que hay un plazo en el cual están trabajando en eso pero que se vuelva esa situación que ha sido históricamente se ha mantenido así perdón los secretarios de secretaría municipal o sea dependientes directamente de secretaría municipal fue un punto concejal que también se trató sí no fue un punto que se trató cierto Morales el concejal Morales fue muy vehemente cierto en este tema así es que quedó quedó claro y con la participación de los mismos funcionarios en esa comisión así que se solucionó el problema y también nos informaron cierto que esto va a pasar al 03 para que sean funcionarios municipales todo se puede hacer contrato cuando hay buena disposición seguimos con la comisión de régimen interno no se puede cuando sí se puede adelante Marcelo aquí estamos tenemos que abordarlo bien alcalde tuvimos dos puntos varios nos presentaron cierto desde el departamento de vivienda se ha propuesto una solución habitacional definitiva y de calidad a las familias que actualmente viven en situación de campamento de manera de superar su precariedad habitacional y vulnerabilidad social hay un monto de 124 millones cierto justamente esto nos presentaron en el punto barrio y el acto administrativo cierto que necesitamos la autorización y el acuerdo para los accesos de vialidad en varios campamentos entre el Ceremi de vivienda y urbanismo regional de Valparaíso y el servicio de vivienda y urbanismo de la región de Valparaíso y la lucha de municipalidad cierto para que podamos realizar este acceso cierto a cuatro no tengo el detalle acá de los cuatro Pampa Ilusión Nuevo Amanecer Violeta Parra y Vista al Mar esos son los cuatro campamentos cierto que se les quiere mejorar el acceso y necesitamos la autorización de este consejo municipal hay que votar lo siguiente autorizar de acuerdo a lo establecido en el artículo 65 letra J de la ley 18.695 la celebración del convenio de transferencias de recursos programas campamentos denominado ejecución de obras de mitigación y acceso y vialidades en varios campamentos entre la Ceremi vivienda y urbanismo región de Valparaíso el servicio de vivienda y urbanismo de la región metropolitana y la ilustre municipalidad de Valparaíso eso es lo que hay que votar plata ¿todos de acuerdo? sí esa fue la plata que logramos logramos obtener ¿se acuerdan del último temporal que hubo a propósito del anegamiento que tuvo esa plata tiene que ver con esa reunión que tuvimos con el intendente regional muy bien seguimos entonces ya bien tuvimos otro puntuario alcalde que es el caso de la ocupación irregular del tranquiseco en Tierra Roja hace un tiempo o en el consejo pasado estuvieron acá los dirigentes exponiendo y el día jueves me encontré en terreno en una reunión en la sede de la junta de vecinos con los vecinos del sector más el concejal Iván Buscovich ahí nos indicaron el día jueves la noche aproximadamente a las 20 horas estuvimos ahí y nos indican que también cierto estuvo anteriormente la concejal Arrúz Cáceres y también el concejal Carlos Vannen exponiendo lo que aquí cierto para todos es ya conocido la verdad alcalde que aquí hay una serie de documentos que a lo mejor sería bueno darle una pasada y fue lo que nosotros tratamos de hacer en la comisión también debido a la desesperación que tienen los vecinos que llevan 20 30 años viviendo en el lugar y no solamente cierto tiene que ver con el comité de Chaldegol sino que también con la población del frente tierras rojas cierto la planchada los conjuntos habitacionales que llevan mucho tiempo ahí entendemos cierto que por ejemplo tenemos aquí una inspección que se hizo primeramente a través de la municipalidad del paraíso en donde indican y adjunto y remite copia de la denuncia realizada por el comité administrativo Chaldegol y copia del informe suscrito por el inspector municipal Héctor Valero aquí solamente cierto en esto se indican que hay cierres perimetrales de madera y mayas que han puesto en el lugar para el cierre de estas tomas ilegales después tenemos cierto en el punto número 2 una denuncia que hace la junta de vecinos 185 a través de la señora María Norambuena en donde nos damos cuenta que después de haberla hecho la administración Chaldegol solamente con los cierres perimetrales aparecen ya seis familias levantando cierto sus módulos diría yo de tres por tres luego viene cierto un tercer informe que emite la dirección de obras o sea primero se hace parte cierto la dirección de inspectoría urbana luego viene el minbu cierto aportando aquí también con un informe y en el número tres viene nuevamente pasamos de seis viviendas a ocho viviendas cierto en donde entrega el informe la dirección de obra a través de sus inspectores municipales luego viene una cuarta inspección de parte de inspectoría urbana en donde dice que aquí ya subirían a 15 las familias por tanto no se habla de que estén viviendo en el lugar sino que se habla cierto del cierre y que están levantando módulos y personalmente cierto me pude dar cuenta de que efectivamente ahí lo que hay es dos viviendas en el sector en la bajada digamos de tierra roja a un costado de la cancha a mano derecha existen dos dos casas que una tiene dos pisos cierto y la otra es de seis por seis en el otro sector que va a dar a Santos Osa existen cuatro viviendas de las 24 tomas que hoy día hay actualmente o sea de esas cuatro viviendas que están paradas cierto con material ligero la verdad es que hay dos cierto que son de tres por tres y una que están viviendo dentro de estos módulos una sola alcalde la gente de char del gol la gente que nosotros estuvimos en contacto el día jueves la noche se les hizo entrega de un informe de parte de la gobernadora en donde ella solicitaba efectivamente un levantamiento de parte de la municipalidad del paraíso entiendo que eso está los dirigentes nos mostraron cierto que efectivamente lo que aquí se buscaba cierto que no dejar desamparado tampoco esa gente que necesita de alguna manera ocupar estos sitios que son además el paso del incendio sitios que son irregulares sitios que no se podría poner una estructura ahí porque zona cero y luego cierto don claudio paso administrador municipal le entrega también a la junta de vecinos un informe en donde también le señalan el punto 3 y 4 que se necesita realizar un catástro social respecto de las familias que viven en dicho lugar como bien dije anteriormente eso ya está resuelto entiendo que está en manos de la de la junta de vecinos tienen ese catástro y principalmente alcalde lo que aquí pasa cierto es que los vecinos de alguna otra forma ya están desesperados se ha extendido los plazos documentos para allá documentos para acá los pelotean y de verdad el servio cierto dice que el municipio el municipio cierto dice que el servio o la gobernadora nosotros que hicimos llamamos a la gobernadora cierto el día jueves en la noche y nos recibió al día siguiente ayer ayer nos recibe y nos cuenta que se ha conformado una mesa en donde también ha participado Ruth Cáceres Carlos Vannen y otros concejales y la verdad es que la gente de alguna otra forma cierto se encuentra súper molesta porque a lo mejor esto se hubiese se hubiese de alguna manera parado cierto las instalaciones o cierres que está haciendo que está haciendo gente que de verdad a lo mejor necesita pero si hay que buscarle cierto el camino correcto como todos lo han hecho ponerse a la fila cuando existen estos subsidios habitacionales sociales para poder hacerlo y no de esa manera se está defecando en el lugar los vecinos se ven afectados por la basura hay disparos en el lugar hay de verdad una situación ya extrema que los vecinos ya no la soportan y ven que la cosa no se soluciona el día de ayer como les decía yo estuvimos con la gobernación y con esta mesa y ellos dicen que el Serviu cierto dio o mandó un informe al municipio indicándole cierto la intervención no primeramente pero no pero el municipio les manda les manda decir o no les manda decir el municipio sino que no sale explícitamente que necesitan la maquinaria para poder levantar esos cierres perimetrales cierto porque ellos ya han hecho un trabajo también con la gente que se instaló en el lugar con el comité y hoy día nos acaba de llegar desde el Serviu esta carta o este informe que dice que solicita apoyo para restitución administrativa del inmueble que indica estos son efectivamente sitios Serviu vuestro voy a leer alguna parte cierto de este informe vuestro municipio la encargada de seguridad ciudadana es que solicito por informe oficio número 54 82 de fecha 20 de julio del 2018 la gobernación provincial decretar la restitución administrativa del inmueble eso pasó el 20 de julio y hoy día cierto dice sin embargo dentro de las acciones que se nos solicita se indica contar y señalar los medios humanos y elementos necesarios como la maquinaria necesaria para proceder al desalojo pedido ante este requisito y considerando que el Serviu región de Valparaíso no cuenta con la maquinaria para el despeje de la zona es que solicita usted disponer de los medios humanos y materiales para el despeje y retiro de toda estructura que se encuentre en el sector sin permiso alguno y en zona de riesgo impidiendo de este modo la proliferación de un futuro asentamiento precario en el inmueble considerando que aún no se encuentra la totalidad de familias viviendo en el lugar un reclamo de igual forma cierto de parte de los vecinos en cuanto a que se habrían encontrado con usted cierto con respecto a este tema de las máquinas y que bueno el administrador dio las disculpas del caso cierto porque francamente ellos no entendían como usted alcalde les dice ¿sabe qué? vayan y arrienden ustedes las máquinas cierto porque yo no tengo bueno es lo que nosotros no estoy inventando alcalde estoy diciendo lo que sucedió en la comisión del régimen interno y espero que no se moleste por lo que estoy diciendo porque es lo que yo escuché de parte de los dirigentes y se lo digo con todo respeto cierto y si no fue así ya el administrador presentó las disculpas a la gente que hoy día nos está acompañando así que espero que no se moleste cuando uno le dice las cosas que pasan en la comisión por eso es bueno que se graben las comisiones para que después usted no me las desmienta entonces alcalde lo que quiero pedir formalmente cierto como comisión de régimen interno que esto que esto se aborde de parte del municipio con respecto a lo que están solicitando tanto los vecinos como el documento del serbio entendemos la situación de las tomas irregulares y que hoy día está en ese sector pero también quedamos tranquilos porque la mesa que está trabajando tiene a ese comité conformado cierto tiene conversado con las personas hay un levantamiento social ahí pero eso ya no se sostiene alcalde entonces quiero pedir formalmente que se pueda dar el apoyo correspondiente cierto para solucionar este problema a estos cuatro sectores cierto que están sufriendo lo que ahí está pasando con respecto a seguridad y también el tema medioambiental así que esa es la historia alcalde más o menos de lo que ha sucedido hasta ahora lo llevamos a la comisión porque creemos que esto no amerita un punto vario sino que el respaldo también de la comisión y de algunos concejales que también han estado preocupados de este punto y de los vecinos de echar de gol Ruth me dio la palabra y después va Carlos alcalde yo comparto todo lo que ha dicho mi colega Barraza tenemos otra coincidencia más extraño y estuve yo es que es verdad tiene toda la razón porque he estado ya llevo tres mesas en la gobernación con respecto a esto y la más desesperante fue la se hace más de una semana atrás que fue un día viernes en donde se solicitaba las máquinas ya yo me comuniqué con el DAT con Patricio Cáceres y él me dijo que las máquinas estaban en dos focos de trabajo que estaban por eso que no podían asistir pero el problema es que mientras más pasan los días más se hace esto tremendamente difícil para la gente que está viviendo ahí yo necesito que usted tome una decisión primeramente porque con la gobernadora han estado con todo el deseo de ir y realizar el despeje de ese lugar pero resulta de que con la municipalidad no se cuenta entonces para mí yo me pregunto Ruth ¿por qué a nosotros nos corresponde poner maquinarias para que desalojen a la gente? ¿por qué eso es responsabilidad legal de la municipalidad? esa es la pregunta que yo me hago ¿por qué? bueno ¿por qué? siempre bueno así ¿por qué? porque perdón Ruth es que les hago una pregunta a los concejales para el debate yo entiendo que tenemos un problema gravísimo disculpa que te haya interrumpido no, no, está bien pero ¿por qué legalmente nosotros tenemos que poner maquinarias? porque al final lo que nos piden es maquinarias para desalojar a la gente que está puesta ahí que está mal puesta que es injusto yo comparto todo eso pero eso es lo que se nos está pidiendo entonces ustedes hablan de esto que se viene gestando hace meses y yo me pregunto bueno y el gobierno regional que tiene recursos mucho más ilimitados que nosotros capacidad para arrendar maquinaria si no es el Serviu es el gobierno regional ¿por qué no actuó antes? ¿por qué no se actuó antes? ¿y por qué ahora se nos pide actuar a nosotros en una situación sumamente compleja? cuando el terreno como ustedes muy bien saben es del Serviu entonces yo lo que me pregunto pregunto legalmente ¿por qué? ¿por qué tendríamos que actuar? además también tampoco hay decreto de desalojo no esto no es un decreto perdón esto no es un decreto de desalojo no 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 pero eso es eso no es un decreto de desalojo no hay un decreto de desalojo de la autoridad competente entonces yo entiendo el drama yo he conversado con los vecinos entonces yo sé el drama que están viviendo sé lo difícil que es sé lo difícil que es cuando cuando se quiere se puede alcalde no usted no no me puede venir a decir eso alcalde usted está haciendo una pregunta ¿se la puedo contestar? todos somos chilenos ahí todos tenemos somos de Valparaíso usted tiene que velar por los dos por las dos partes no hay decreto de desalojo no me venga con eso alcalde desde la administración dos cosas alcalde dos cosas ¿y hay decreto de desalojo? alcalde dos cosas que ayer estuvimos ¿cierto? conversando con la gobernación y los vecinos primero no hablemos de desalojo porque no hay gente viviendo ahí hay gente que tiene tiene otras propiedades que se está aprovechando de una situación tenemos antecedentes ¿tú aseguras eso? absolutamente yo me encontré el día domingo alcalde me encontré el día domingo con una persona y me preguntó y yo le dije mira ¿sabes qué? nadie ni el Papa te puede autorizar a una toma porque es ilegal eso no debe no debe ser entonces cuando usted hace la pregunta el por qué nosotros como municipio deberíamos ¿cierto? prestar las máquinas porque sencillamente nos explican de que hay que llevar a licitación si lo hiciera el Servio bueno porque el Servio no tiene máquinas por calde entonces bueno entonces lo que están solicitando es la buena voluntad del municipio para que el municipio preste la máquina ¿cierto? y el camión y poder solucionar el problema mientras eso ¿cierto? no o sea mientras no nos pongamos de acuerdo de las seis que habían subieron a ocho de las ocho subieron a quince y hoy día ¿cierto? el cierre el cierre alcalde si no hay voluntad política aquí ¿cierto? entonces entonces nos vamos a llenar de tomas por alcalde estamos llenos de tomas ya en todos lados no pero es que alcalde usted no puede no puede pensar así usted tiene que hacer cumplir la ley perdón es que ¿sabe lo que pasa? no no espera es que ¿sabe lo que pasa? es que además pero estamos hablando de ese sector si está bien si yo lo entiendo es que además miren primero no hay esto no es esto llegó recién y aquí no hay una orden o un decreto de salud ¿esto lleva ya más de un mes? como se hace en otras ocasiones no existe no existe que lo haya 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 pero esto sobre esto nosotros no podemos actuar no podemos actuar entonces lo primero que yo pediría es seriedad si esto se viene gestando hace tiempo si la solución que se propone es esta ¿por qué no se actúa hace meses? y esa responsabilidad no es de ni de los concejales yo entiendo la responsabilidad de los concejales manifestar una preocupación escuchar a los vecinos lo mismo de la municipalidad pero a nosotros no nos corresponde porque aquí no estamos hablando simplemente de tres o cuatro palos parados esto supone también injustamente no corresponde no queremos que haya más tomas por eso estamos trabajando en una política para poder final las tomas pero supone gente va a suponer gente y va a suponer un enfrentamiento va a suponer un enfrentamiento un enfrentamiento que ya existe un enfrentamiento que ya existe y va a ser un enfrentamiento entonces me parece que es sumamente delicado sumamente delicado poner el punto de la responsabilidad a lo que ha hecho no ha hecho la municipalidad nosotros hemos ido a fiscalizar le quiero contar algo no ha terminado Marcelo hemos ido a fiscalizar hicimos el catastro hemos hecho todo lo que nos han pedido todo lo que nos han pedido pero ¿cómo vamos a actuar si es que no hay un decreto? ¿cómo vamos a actuar por buena voluntad? esto es no cualquier cosa solamente quiero contarle algo porque además también Ruth lo que vamos a hacer aquí es marcar un precedente es marcar un precedente la administración de Castro lo hacía por alcalde le quiero contar algo me puede dar la palabra entonces si el consejo quiere que la municipalidad actúe alcalde ¿me puede dar la palabra? el consejo se haga responsable ¿me puede dar la palabra? yo no me voy a hacer responsable bueno si usted no quiere apechugar apechugamos por alcalde nosotros votemos mire si post alcalde no puede seguir así mire le quiero decir algo no puede ser que usted yo 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 tengo la experiencia alcalde de haber conversado con la presidenta del comité de estas tomas que es colombiana que no tengo nada contra la integración entonces ¿sabe lo que me decía ella? yo renuncié a ser presidente yo renuncié a ser presidente de voluntad política es cierto alcalde voluntad política se requiere se requiere usted no puede seguir amparando esto por alcalde yo voté por usted tuve confianza en usted y usted con quien nos paga con quien le paga al pueblo con esto con esto alcalde ¿usted quiere ser intendente? olvídese alcalde perdón pongo moción de orden por favor moción de orden alcalde mire le estaba contando que la misma presidenta del comité accedió a ir al serbio porque ella entendía de que el tema se sobrepasó y que efectivamente ¿sabe lo que me dijo en ese minuto? me dijo mira que hay grupos que están haciendo estas tomas en diferentes sectores de la ciudad grupos organizados alcalde entonces no podemos mirar de afuera por alcalde si somos el municipio para eso estamos tiene razón alcalde de verdad está bien si me queda claro el punto Carlos muchas gracias alcalde a ver yo voy a ir un poquito más atrás de lo que decía Marcelo como partido Marcelo voy a ir un poquito más atrás de lo que decía Marcelo esta historia parte el año 2013 2013 parte esta historia con el incendio de Placeres Rodelillo ahí parte y ahí y se los cuento de primera persona porque yo trabajaba en el serbio en esa época entonces ¿qué fue lo que se hizo en ese lugar que lógicamente fue afectado por el incendio en la época? se pusieron dos carteles con una estructura metálica que decía mire sabe que aquí no se puede construir esta zona de riesgo y esa situación al día de hoy no ha cambiado o sea la zona donde esas familias están instalándose es zona de riesgo y eso es lo que nosotros no podemos dejar de ver es una zona que no es apta para la construcción y que como bien sabemos el fuego tiene memoria entonces ese es el primer el primer gran dato la zona no es apta para construir ya tuvimos un incendio hace algunos años atrás y tenemos que preocuparnos también porque las personas que estén construyendo ahí no les vaya a pasar algo similar o sea primero una obligación desde el punto de vista de que no es apto el terreno para la construcción segundo ¿qué es lo que ha pasado alcalde? han existido una serie de reuniones yo también me junté con los vecinos así como se juntó Iván como se juntó Marcelo como se juntó la ruta entiendo que Lucho también se juntó ¿y cuál es el punto que tuvimos problema? nos juntamos en la gobernación y por parte de la municipalidad va la encargada de seguridad el problema alcalde es que cuando nosotros hemos estado en esas reuniones y hemos estado tomando acuerdo lo que ha pasado es que la encargada de seguridad yo creo que nos va a facultar para tomar una decisión entonces nosotros le hemos preguntado algunas cosas y la verdad que mire lo voy a preguntar voy a ver qué pasa yo personalmente hablé con Claudio la última sesión de consejo municipal cuando había terminado el consejo le dije Claudio por favor preocúpate veamos el tema de cómo dirigimos las máquinas para allá aquí el escenario es súper simple y ya lo hemos conversado esto varias veces el terreno es Servio Servio fue y ya solicitó el auxilio de la fuerza pública a la gobernación la gobernación contestó contestó con el oficio 945 de fecha 2 de agosto del 2018 donde solicita una serie de actuaciones que están realizadas que ya se hicieron por ejemplo las notificaciones el catastro qué es lo que efectivamente sale hoy del Servio y sale con fecha de hoy qué es lo que leía Marcelo volvemos a lo mismo que hemos hablado varias veces en el sentido a ver qué le correspondía al Servio el Servio tenía que solicitar el auxilio a la fuerza pública lo hizo cuál era el compromiso de la gobernación otorgar el auxilio a la fuerza pública y qué es lo que se estaba pidiendo a la municipalidad y por eso es importante que en las reuniones alcalde cuando va alguien que en este caso fue la encargada de seguridad ciudadana que vaya con poder de decisión eso es fundamental porque nosotros no podemos entrar en la reunión y mire sabe que voy a preguntar y después le cuento entonces es importante que cuando las personas vayan a la reunión respectiva que pueden decir mire sabe que nosotros vamos a hacer esto o no vamos a hacer esto o esto podemos o esto no podemos eso es esencial entonces al día de hoy volvemos a lo mismo que hemos estado discutiendo estas últimas semanas en esto ya llevamos por lo menos dos meses que es vamos a tener o no vamos a tener el compromiso del préstamo de las máquinas ahora voy a ir a lo que usted decía bueno la municipalidad va a facilitar o no va a facilitar las máquinas cuál es el tema legal a ver legalmente claro la municipalidad no está obligada estamos francos pero cuál es el tema aquí la idea es ejercer un trabajo en conjunto cuál es el problema que tiene el serbio que el serbio no tiene no tiene un ítem para efectuar la el la claro y que esto va de la mano por los montos involucrados va de la mano con tener si el serbio llegase a hacerlo primero no tiene monto y segundo si pudiese hacerlo cómo es la forma en que tiene que hacerlo tiene que solicitar los fondos y se lo cuento alcalde porque nosotros el 2013 lo hicimos en San Antonio una situación bien similar a esta se solicitan los fondos al ministro y el ministro otorga los recursos específicamente para eso ahora cuando se otorgan los recursos se tiene que efectuar una licitación por los montos involucrados alcalde yo se lo estoy contando se lo estoy contando desde la práctica el serbio si se consiguieran los fondos el serbio tiene que licitar tiene que licitar y cuál es el problema que al día de hoy no tenemos ítem o sea tendríamos que entrar a pedir a Santiago cuál es el problema el problema de esto si aquí a ver yo esto no quiero que lo veamos como un enfrentamiento y tampoco hagamos un linchamiento público yo vengo pidiendo esto hace varias semanas y así a veces nos toca tener a nosotros a quienes nos apoyan a veces a otros miembros del consejo municipal o al alcalde mismo entonces pero yo creo que aquí tenemos que ser francos en las posturas que vamos a tomar a ver el serbio actuó actuó la gobernación actuó actuó no está el decreto o la resolución que dice el desalojo que ordena el desalojo estamos claros estamos claros pero qué es lo que pasa alcalde que aquí en este trabajo mancomunado para que salga ese decreto que ordena el desalojo nosotros tenemos o más bien la gobernación y el serbio tienen que tener la certeza de que la municipalidad va a prestar las máquinas sin eso van a tener que buscar la fórmula de cómo licitar primero cómo conseguirse los recursos cómo licitar y en ese proceso en una licitación de estas características tiene que estar 20 días hábiles en el portal o sea en eso nos vamos a demorar no pero si es así si quiere lo discutimos legalmente yo no tengo ningún problema pero 20 días hábiles y si no pregúntale al Nico por los montes involucrados hagamos una cosa para resolver el punto les parece yo creo que las posiciones están dadas solamente y yo por eso digo yo tampoco quiero que sea un linchamiento acá ni nada yo entiendo la molestia veamos o sea primero contar si tenemos o no el apoyo a las máquinas o no y con total franqueza o sea no empecemos si y no ahora yo creo que en el tema de los campamentos y este es el tema de fondo que se da ahora en este caso pero se puede dar en otros más un campamento un promedio tiene una existencia entre 16 a 30 años promedio son 16 entonces cuando nosotros hablamos de solucionar el tema del campamento que esta idea ya la venimos escuchando yo cuando estaba en el Servio en el 2013 incluso firmamos un convenio con el gobierno regional para para radicar o erradicar campamentos entonces al final del día si nosotros mismos y yo no lo voy a personalizar en la persona del alcalde los concejales también todos los que estamos sentados acá si nosotros permitimos que situaciones como esta se vayan dando y se vayan repitiendo nosotros no vamos a ser parte de la solución vamos a ser parte del problema entonces por eso lo importante es que cuando suceda esto a ver los que están establecidos ya llevan años bueno busquemos la solución pero tampoco podemos permitir que cada día vayan proliferando más entonces alcaldes esa es la situación de fondo yo más allá que buscar un enfrentamiento creo que tenemos que ver la forma de cómo vamos a actuar si se va a facilitar que fue lo que yo le dije a Claudio la última vez si van a facilitar o no las maquinarias ahora conversábamos antes de que hiciera la intervención bueno y dónde quedan los bienes que se retienen bueno son cosas que tenemos que ir viendo pero en el fondo es determinar mire Servio actuó la gobernación está dispuesta a actuar ahora necesitamos saber si vamos a tener el apoyo de las maquinarias o no vamos a tener el apoyo de las maquinarias es tan simple como eso gracias presidente a ver la verdad que yo sí creo que la municipalidad tiene un deber y está intrínsecamente puesto en la ley orgánica municipal a través que establece que nosotros tenemos una responsabilidad social respecto al bienestar de la comunidad ahí está intrínsecamente el deber que nosotros tenemos que de alguna manera abordar por lo tanto sí sí creo y estoy seguro convencido tengo la absoluta convicción que nosotros tenemos que actuar lo primero es decir si usted no tiene los instrumentos de garantía de punto de vista de los actos administrativos creo que usted lo puede pedir perfectamente en calidad de suma urgencia ese decreto a la instancia que corresponda para que usted pueda actuar alcalde para que usted pueda actuar para que usted pueda actuar a través de los actos administrativos y señalando a usted que no existe un decreto lo que yo le he pedido oficie en calidad de suma urgencia a la instancia que corresponda ese decreto pero aún más entendiendo la lógica que está estableciendo el concejal Carlos Vane que no explica el procedimiento y hay falta de recursos pero como esos terrenos son de Servio Servio también tiene que ser responsable de eso y en dos materias que el servicio que preste la municipalidad de alguna manera tiene que ser ese servicio pagado y por lo tanto lo que debiéramos hacer es prestar el servicio y mandar las boletas de cobro de servicios que estamos prestando como municipio y ellos tendrán que en su momento pedir las partidas como corresponde como lo establece el concejal pero yo quiero partir de la siguiente en primicia esos terrenos son de Servio porque hoy día podremos sacar estas familias reubicarlas de un punto de vista social etcétera como bien lo dice el concejal Marcelo Barras a través de los informes sociales pero también hay una responsabilidad posterior ¿qué vamos a hacer con esos terrenos? que son rellenos que son rellenos que son de riesgo que ya tenemos antecedentes que han pasado situaciones y permítame decirle esto y se lo digo a los que somos criados acá sabemos todo el esfuerzo de esas tres mil familias de esos barrios residenciales sociales que hacen para mantener su lugar su hábitat en conjunto con el entorno que es una particularidad de ese sector entonces tenemos que ser proactivos desde el municipio alcalde por lo tanto yo no lo voy a cuestionar yo me voy a poner desde el punto de lado que usted quiere resguardar los actos administrativos y sobre eso oficie pida el decreto como corresponde mande las boletas si hay que cobrar y actuemos en derecho en lo que nos corresponde y si estoy convencido que lo que tenemos que pedirle a Servio que ese paño tiene que hacer algún tipo de inversión de proyecto será áreas verdes miradores mejoramiento intervenir ese sector porque si no vamos a volver a tener esta discusión porque este obviamente es recómodo si está ya a orilla de calle de avenida pasa todo y hoy día hay problemas sanitarios hay problemas de seguridad de seguridad y también hay que decirlo abiertamente los vecinos los que han construido la vida por más de 40 años ahí que han hecho un esfuerzo económico como bien dice la vecina hicieron todo proceso normal postularon la plusvalía de esos terrenos también se ve afectado de esas propiedades por lo tanto en conjunto alcalde yo lo que le pido es que actúe reguardando su acto administrativo y si hay que demandar las boletas que Servius haga responsable pero también pidamos un proyecto para que se intervenga como mirador arias verdes lo que sea pero que no vuelva a suceder lo que hoy día está sucediendo en ese lugar miren voy a intervenir después les doy la palabra para tratar de resolver el punto porque yo creo que está claro todo lo que está arriba de la mesa a ver yo entiendo su molestia y no me molesta que me grite y que me insulte yo entiendo la situación de tensión que están viviendo no es para nada cómoda sé la trayectoria del barrio sé que es un barrio bueno sé que es un barrio con gente que se ha esforzado para tener lo que se tiene y efectivamente hay una sensación de injusticia que se produce cuando alguien viene y al frente de tu casa pone una toma y deja todo inmundo como ustedes me han comentado o nos han dicho aquí con mucha vehemencia que tiene lugar yo entiendo plenamente eso y creo que todos los concejales también así lo hacen lo que les pasa a ustedes no solamente a ustedes sino que también otros vecinos en Valparaíso están en la misma situación no tiene que ver solamente con Tiras Rojas tiene que ver con cosas que están pasando en Playa Ancha cosas que están pasando en Mariposas cosas que están pasando en Cerro Alegre Alto cosas que están pasando en Rodelillo lamentablemente les tocó enfrentar esta situación a ustedes y yo lamento que la sensación que tengan ustedes sea la de que no se les escucha que hay peloteos que nadie se quiere hacer responsable que nadie en definitiva quiere actuar como ustedes piden lo entiendo plenamente y entiendo ese enojo pero miren acá hay dos temas hay dos temas que yo creo que es sumamente claro porque yo sé todo lo que se ha dicho todo lo que se ha inventado todos los caguines que se han comentado todo lo que se ha discutido todo lo que se han dicho por autoridades para allá autoridades para acá pero aquí hay dos cosas que me parecen importantes una de fondo y otra que tiene que ver con el problema mismo en primer lugar Valparaíso tiene una crisis de vivienda hoy día tenemos más de 65 campamentos y van a seguir habiendo campamentos van a seguir habiendo campamentos porque hoy día no sé si vieron las noticias hoy día hoy día se despriorizó incluso los recursos que estaban destinados para comprar terrenos o sea hoy día no hay casas no hay proyectos y los proyectos que se entregaron los últimos están malos San Benito y Santa Ana están malos la gente adulto mayor no puede salir de su casa porque no puede salir de su casa porque la puerta se cierra de tal forma que al final no pueden salir los condominios se humedecen es decir hoy día no tenemos proyectos y vamos a seguir teniendo más comités de vivienda y más campamentos que en la lógica de un apoderamiento de un terreno hay personas que se pasan de lista y que tienen terrenos en otros lados seguramente en este caso debe haber muchos de esos ¿cierto? gente que tiene gente que tiene tomado en otros lados seguramente es así seguramente hay otros que no seguramente hay otros que no por eso importante fue el catástrofe que hicimos porque ahí nos da información precisa de de quiénes son las personas esto va a seguir pasando y esto va a seguir pasando por un buen tiempo porque construir un proyecto resolver el déficit de 9000 viviendas no se va a resolver de la noche a la mañana entonces situaciones de estas características vamos a tener que enfrentar permanentemente permanentemente al final lo que se produce es un conflicto un conflicto no me conflicto entre vecinos eso es conflicto entre vecinos segunda idea segunda idea segunda idea segunda idea esto efectivamente se viene gestando hace meses yo me pregunto me pregunto ¿por qué las autoridades que tenían las facultades legales para poder actuar no actuaron? ¿respondo? no estoy terminando estoy terminando es que tengo es que quiero resolver el punto para poder proceder a como les voy a proponer no lo están haciendo porque esto se viene gestando hace dos meses hace dos meses y esto que hoy día agrupa a 40 personas y 15 familias antes era otra situación y si se consideró la opción de desalojo ahora se debería haber considerado antes donde era mucho más fácil hacerlo y no se hizo el gobierno regional tiene instrumentos tiene formas tiene caminos que no tienen que ver solamente con el que tú propones Carlos para poder actuar de esta forma si tú me dices que una concesión demoraba dos meses bueno ¿por qué no se hizo antes? una licitación demoraba dos meses ¿por qué no se hizo cuando empezó a hacer esto? si el problema que tenemos en Tierra Roja lo tenemos en otros lados y si la política va a ser en ese caso desalojar en este y otros casos bueno que el gobierno regional saca cargo de esa política que es la política de ellos no es nuestra política no es la política de la alcaldía ciudadana lo siento no lo es tenemos una diferencia tenemos una diferencia nosotros no propiciamos las tomas nunca hemos propiciado no somos de aquellos que están como otros andan ya lo decía Marcelo grupos que se organizan para propiciar las tomas no estamos propiciando las tomas ni tampoco legitimamos las tomas tampoco legitimamos las tomas no lo hacemos en ningún caso nos hacemos cargo de una realidad nos hacemos cargo de una situación tenemos tomas que están desde los años 60 entonces nosotros y este proceso además creo que se ha manejado y ¿sabe qué? y este proceso efectivamente ha estado cruzado por temas políticos porque las personas que están llamadas a hacerse cargo del tema no se quieren hacer cargo por el costo político que tienen porque si no se hubiesen hecho cargo en su momento se hubiesen hecho cargo en su momento entonces ahora como hay un problema también quieren involucrarnos a la municipalidad en este tema y yo creo que esa no es la forma transparente de haber actuado porque al final se terminó jugando con la gente tanto los que están en la toma como los vecinos que están hace muchos años en ese lugar entonces esto se podría haber resuelto de otra forma yo no tengo claro yo no tengo claro qué es lo que se nos qué es para qué objeto se nos pide para qué objeto se nos pide si es para desalojar si es para instalar un cerco primetral si es para para qué no tengo claro si va a haber un enfrentamiento la situación es muy delicada es demasiado delicada como para poder simplemente decir sí es muy delicada entonces yo creo que primero que tenemos que hacer en este punto y acá voy a la cuestión concreta es que tenemos que oficiar o sea tiene que haber un oficio de parte de la autoridad que corresponde que es la que se hace responsable legal y administrativamente del tema que es gobierno regional serbio donde se le ordena el desalojo de la toma y lo que haya que hacer que haya ese decreto eso no existe hoy día eso no está y eso debería haber estado eso debería haber estado esta comunicación no es eso no es eso no es eso no lo es o sea si se va a actuar de esta forma yo lo que mínimo no es lo mínimo que pido es eso de las autoridades respectivas esto no lo es y esto llegó además hoy día por último llegaba por último llegaba ayer o nos hubiesen llamado ayer para avisarnos sobre esto pero llegó ahora en el consejo municipal bueno como no que hay un decreto esto no es un decreto como todas las cosas cierto que usted también presenta por alcalde mire yo solamente le quiero decir no terminado alcalde pero dé la palabra sí pero dé la palabra pero no terminado para resolver el punto no hay un decreto y yo creo que es irresponsable que el consejo municipal o la municipalidad no actúe en base a algo de esas características porque aquí no se señala aparte de las maquinarias se requiere personal municipal se requiere gente que se enfrente con las personas que van a estar va a estar carabinero no va a estar carabinero ahí le están diciendo ahí le están diciendo alcalde si usted como alcalde entonces como yo tengo va a prestar va a prestar las máquinas o no no ha terminado para resolver el punto entonces como yo sobre esto tengo una diferencia como yo esto tengo una diferencia con la opinión mayoritaria que tiene el consejo lo que voy a hacer es someterlo a votación si el consejo está de acuerdo con prestar las maquinarias yo presto las maquinarias pero yo les voy a decir al tiro que nuestra política no es esa les puede parecer no les puede parecer puede creer cualquier cosa respecto a mi esa es la forma coherente con la que nosotros hemos trabajado desde que asumimos y yo no puedo avalar algo no puedo involucrar a funcionarios municipales no puedo involucrar a funcionarios municipales además en actos que no creo correspondientes y que creo que legalmente no nos corresponde aquí lo voy a decir abiertamente aquí hay un manejo político vecinos los han manejado políticamente durante dos meses y no ha sido y no hemos sido nosotros y no hemos sido nosotros y no hemos sido nosotros y no hemos vecinos los han manejado los han manejado yo no digo que ustedes no transforme esto no transforme esto en un punto político yo no digo que ustedes lo han hecho pero aquí los han manejado porque les han dicho los han manejado porque nuestra posición siempre ha sido una ¿me da la palabra? no desde el primer después se la voy a dar después se la voy a dar desde el minuto uno ha sido nuestra posición bueno pero si usted no acuerda usted no está de acuerdo con mi opinión está bien si usted no está de acuerdo políticamente el tema no se ha manejado con buena fe no se ha manejado con buena fe yo pienso que el gobierno regional pienso que el gobierno regional no se ha manejado con buena fe porque si se hubiese querido resolver el tema se hubiese resolvido hace dos meses hace dos meses se hubiese resuelto entonces yo lo que propongo yo lo que propongo yo lo que propongo yo no digo que aquí los concejales están manejando el tema políticamente veo que en ustedes hay una disposición a resolver el tema y tienen una opinión distinta a la mía entonces a mí me parece que es lo más justo pero aquí no se ha actuado de esa forma por todo el mundo que se ha involucrado en este conflicto acá hay operadores acá hay autoridades que no han asumido la responsabilidad que les corresponde por muy difíciles que las decisiones tienen que tomar y esas son las autoridades del gobierno yo lamento decir esto pero es así entonces si quieren involucrar a la municipalidad en un acto de desalojo estas características yo en principio no estoy de acuerdo pero entiendo de que los concejales recogiendo la opinión de los vecinos que están presentes puede ser que consideran de que es importante prestar las máquinas no se para qué no se para qué no se para qué no se para qué acción no se para qué acción yo lo único que pido es que haya ese decreto está bien pero no es solamente eso vecina no es solamente eso usted sabe lo que ha pasado en otras comunas cuando ha estado enfrentamientos entonces termino lo único que les voy a pedir yo puedo actuar voy a actuar siempre y cuando haya una votación del consejo en este orden de cosas y si usted está de acuerdo vamos a actuar como corresponde eso voy a hacer ¿me puede dar la palabra? Iván me pidió la palabra Claudio Luis y Marcelo yo creo que no hay que llevar las cosas al despeñadero porque aquí lo que nos está queriendo impulsar es eso efectivamente yo creo que ese documento que usted pide no se ha emitido por una razón burocrática en el momento que ella la gobernadora da la instrucción de desalojo corren días en que el serbio que es el dueño tiene que hacer la operación y si no la hace cae en notable abandono por eso que yo estoy de acuerdo con usted en el sentido que pidamos ese documento si usted no lo quiere pedir lo pedimos nosotros no hay ni un drama lo vamos a pedir lo vamos a oficiar hoy día mismo y estoy claro que lo que requerimos es el decreto más efectivamente la fuerza pública y nosotros no queremos que a los funcionarios municipales los vayan a agredir o les vaya a pasar algo porque no es la idea yo lo que quiero decirles es que tenemos que hacerlo con los recuerdos y con la policía con todo lo que se requiere y las coordinaciones que se requieran para hacer eso en eso estoy completamente de acuerdo que se haga de esa manera y no a los locos que mañana porque no tiene que ser organizado y organizado bien eso Luis a ver alcalde yo no tengo ningún problema en pronunciarme respecto a lo que está pidiendo usted sin embargo yo le quiero recordar que nosotros no tenemos ninguna facultad administrativa para actuar por lo tanto las facultades son nuestras al final si ustedes me intruyen yo lo hago al final del día lo que está haciendo usted alcalde se está desvinculando de una responsabilidad administrativa que le corresponde a usted administrativamente le corresponde a usted pero alcalde alcalde es su responsabilidad administrativa como alcalde de la ciudad garantizar el bienestar social de la comunidad y hoy día lo que están haciendo los vecinos que representan casi a 3.000 familias del sector de Rodelillo o de La Planchada están solicitando justamente eso cuidar la calidad de vida y la calidad social de su sector por lo tanto ahí usted tiene una responsabilidad se está usted desvinculando de esa responsabilidad y es su responsabilidad ¿qué es lo que yo le vuelvo a sugerir? primero oficie y pida el decreto y ahí tiene el resguardo para ustedes segundo si hay un tema si es un tema de cuáles son los protocolos para garantizar la seguridad de nuestros funcionarios pero es obviamente legítimo que pidamos eso ¿cómo va a ser el procedimiento? tenemos que tener información porque también tenemos que resguardar la condición laboral de nuestros trabajadores por lo tanto también es necesario pedir eso y aquí no se trata que nosotros estemos instalando una política comunal como lo quiere establecer usted aquí lo que estamos atendiendo es una situación circunstancial puntual que hoy día hay un barrio que no está dispuesto a aceptar las tomas usted hizo un trabajo social usted mismo dice hay un trabajo de certificación social esa gente no va a quedar al abandono sino lo que se está pronunciando es que va a seguir un proceso para que pueda incorporarse a un programa social ¿qué es lo que uno esperaría? que la administración hiciera las gestiones con Servio para justamente garantizar a esa familia según el estudio municipal la posibilidad de soluciones habitacionales que eso sí le correspondería a Servio yo esperaría eso de un alcalde entonces para atender socialmente a esas familias pero como usted lo está planteando nos quiere llevar a nosotros a votar decirle que nosotros no tenemos responsabilidad administrativa nos podemos pronunciar y podemos estar de acuerdo y apoyando a la comunidad de Rodelillo para que puedan esas personas ser desalojadas pero también pedirle como el consejo municipal que esas familias sean estudiadas caso por caso y sea canalizada a través de la gestión con Servio para que puedan tener una solución habitacional eso es lo que uno espera de un liderazgo comunal alcalde eso es lo que esperamos a ustedes ya eso y eso comulga con su esencia yo yo valoro alcalde alcalde yo yo valoro su preocupación ya se hizo lo que tú dijiste respecto me decía la Dideco el catastro la información ya está en manos del Servio por eso alcalde yo valoro su yo valoro su espíritu y su preocupación social pero aquí hay que velar por el bien mayor alcalde aquí nos estamos pidiendo que vamos a instalar una política comunal atendamos un caso puntual y usted lo que tiene que hacer es mira como usted dice garantizar la seguridad a los trabajadores si tenemos que pedir de una u otra forma por los actos administrativos que asuma Servio su responsabilidad exigirle a Servio que se haga responsable de los gastos operacionales y segundo que instale una iniciativa y un proyecto un diseño para que no volvamos a ocurrir lo mismo ahí eso es lo que yo le estamos proponiendo eso es lo que quiere el consejo proponerle a usted alcalde no queremos tener una contraparte con usted busquemos un consenso busquemos mecanismos reales y que sean justos para todos para los vecinos y también para esas familias que merecen una solución habitacional pero que lo hagan como lo hicieron todas las familias con trabajo esfuerzo y tiempo eso es alcalde Claudio si primero que nada yo estoy contra las tomas como así estoy contra el comercio ambulante descontrolado pero quiero ser bien claro yo tampoco me quiero exponer a que nosotros seamos parte de un desalojo violento hace poco lo tuvimos un par de años atrás en el sector de Viña que también era un terreno serbio en el sector de Santa Julia que hubieron varios problemas detenidos incluso golpes de por medio en fin y eso puede desencadenar en cualquier cosa incluso una muerte por tanto yo siempre me remito al ejemplo los que hemos tenido la suerte de conocer el urbanismo social en Medellín lo primero que hacen es meter efectivamente cuando desarrollan una política social habitacional en este caso meten un ejército de trabajadores sociales a tener una relación concreta de todos y todas las personas que viven en ese sector o se toman